Música Almorzando con Mirta Legrand Música Con nosotros Juana Piale Aguante la tarde, chicos, hola, feliz domingo Miren que buen luquete que tengo del señor Bogani Feliz primavera, voy a decirlo hasta que me canse Que puede ser nunca Así que feliz primavera a todos Como están desde sus casas Tengo un vestido muy lindo Del señor Bogani Fresco, moderno Con este jean Como es esta caída que me hizo acá atrás Un vestido en patchwork de jean Y calza de tul Y no menor El detalle, bebé Tengo un bolsillito, solamente uno Así que voy a meter el mic acá Por mientras Y quiero agradecer por supuesto a Jean Pierre Con estos aros de oro rosa y brillantes Y el, como se dice, el trepador también me quedé sin aire Hace mucho que no va y lo quiero bailar Y los anillos preciosos también de oro rosa y brillantes Y pulseras de oro rosa y amarillo Todo con brillantes Por supuesto, así que muchas gracias a Jean Pierre Y a mis pies Tengo unos zapatos que son míos Pero que con Bogani y Sonia los intervenimos Y jamos todo en composé Con mi vestuario del día de la fecha Y voy a agradecer al señor Mauricio Cataraín Que me maquilló Debo confesarlo Me quedé dormida mientras me maquillaban Y me maquilló dormida Así que esto es obra de arte Y a Cris Sepúlveda también Que me peinó para Infinito Estudio Y me hizo un trenzado muy lindo Muy lindo, muy lindo Y me quedé dormida Porque como ustedes saben El programa es grabado Entre programa y programa Se me apaga la tele un rato Pero así que ahora aprendamos Y conectémonos acá a Canal 13 Porque estamos en Almorzando Quiero agradecer también a Seiko Por los hermosos relojes Para nuestros invitados Entra y mira la web de Seiko Argentina Y gracias a Edi Makeup Por los maquillajes Probaste la nueva máscara De pestañas Waterproof De Edi Makeup Deja la mirada increíble Y es hipoalergénica Y agradecemos a Cativa Por los productos que nos envía Les recomiendo el alisado brasileño Que es libre de formol Conseguilo en las margaritas Y ahora sí voy Al escritorio Que genial eh La Turner Ya se retiró También Cumplió 80 años Vive en Francia Hizo una vida Musical maravillosa Y ahora sí Fundación Julio Boca Junto a Manos en Acción Y Patronato de la Infancia Invitan a la gran gala Para los niños 2020 Edición streaming Por única vez Desde la Argentina Para el mundo Con artistas De más de 5 países Convocados solidariamente Para ayudar A más de 2.200 chicos En Argentina Ingresa a www.grangalaporlosniños.org El tiempo de ayudar Es hoy Muchas gracias Y arrancamos ¿Cómo estás Moni? Hace mil años Ya que no te saludo Cansada de ver la humedad En tu casa Placa San Francisco Soluciona tu problema De humedad Y decora tus ambientes De una manera limpia Fácil y rápida Con 10 años De garantía escrita Pedí tu presupuesto Sin cargo En www.placasanfrancisco.com Puntuar Franquicias Disponible Animate Más de 120 locales En Argentina Paraguay, Uruguay Chile Placa San Francisco 45 años Haciendo tu casa Más linda ¿Cansada de gastar tiempo Y dinero En falsas promesas Que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco Soluciona tu problema En 24 horas Y con 10 años De garantía escrita Placa San Francisco Una solución Para toda la vida Si querés tener Tu casa organizada Con todos tus espacios En orden Busca en Colombraro Cajas con tapas Cestos Organizadores Cajoneras Estanterías Muebles Y recipientes de cocina Y todo para la limpieza De tu hogar Visitanos en www.colombraro.com Y convertite en Hashtag Fan de Colombraro Organizate y Hacé tu casa feliz Y este se lo lleva Vanessa Vanessa Gracias Juana Un placer Vané En Casas Monreal Seguimos de festejo Participá del sorteo Por la segunda casa Que sortea Monreal Y gana Entra ya a www.casasmontreal.com.ar Y acá estoy yo Sí La Manaos Uva se convirtió En una de las bebidas Más preferidas Por los argentinos Los más jóvenes La aman Y los grandes Ya la disfrutan Además Es orgullosamente La primera gaseosa Saboruba Fabricada en el país Probala dale Te va a encantar Vamos Manaos Juto ja Que estaba tomando agua Detener el tiempo Está en tus manos Eximia presenta Yalu Filler Complex 3D Con ácido hialurónico Conseguila en tu farmacia Mirá Detener el tiempo Está en tus manos Eximia y alufiler Complex 3D El único tratamiento Anti-Age Con triple acción filler Que mejora las arrugas Rápidamente Eximia La ciencia de la belleza Sí 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 Ya sé todo Inicia tu día Y el de tu familia Con Malta el pocillo Ahora lo vamos a decir Una infusión Que proviene De la cebada Ideal para consumir Con leche Malta el pocillo Es fuente Energía natural Que te aporta Vitaminas y minerales Para un día activo Y además Malta el pocillo Es económica Busca los packs Oferta Que por el mismo precio Te llevas más producto Malta el pocillo El sueño Tu casa propia Tu auto Cero kilómetro Puede convertirse En realidad A través de un mínimo Ahorro mensual Comenzas a planificar Tu futuro Y si salís adjudicado No pagas más Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos A nuestros suscriptores Solicitá asesoramiento En autocrédito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito Es posible Suscribite a los planes De autocrédito Y tenés la posibilidad De anticipar tu sueño Sí Si salís adjudicado No pagas más Con autocrédito Cumplir tus sueños Es posible Ya probaste Las pastas frescas Oralí Las mejores del país ¿Estás pensando Qué cocinar este fin de semana? Tenés siempre En la heladera La posibilidad De cocinar fácil Y rico Con las pastas frescas Oralí Las que más rinden En la mesa De los argentinos Recetas de gran valor Nutritivo Con carbohidratos Y proteínas Es el alimento completo Que tu familia necesita Hay una gran variedad Para elegir Ravioles Fettuccini Gnocchi Y torteleti Son riquísimas Convertite en distribuidor Oralí Ingresá al sitio web www.pastasoralí Oralí.com Completá tus datos Y comercializá los productos En el interior del país Oralí La calidad que vos te merecés Llegó 2.14 Llegó el sabor A esta mesa Las hamburguesas 2.14 Ya son un clásico Es que los productos 2.14 Llegaron a la mesaza Las clásicas Son las que nos achican 80 gramos De verdadero sabor Sí, sí, sí Las hamburguesas 2.14 Clásicas Son Sintac Libres de gluten 80 gramos De puro sabor Riquísimas Además 2.14 Tiene fiambre Jamones Y una amplia línea De salamines Seguinos en Arroba 2.14 Oficial Y enterate De nuestras novedades Y riquísimas recetas 2.14 Es hamburguesa Y mucho más Hoy compartimos En nuestra mesa Las tostadas Arroz Leyva Ricas Sanas Y Sintac Galletitas Leyva Realizadas artesanalmente Galletitas Leyva Es calidad familiar Mirá Tus sentimientos Y nuestras ganas De encontrarnos No están en cuarentena Galletitas Leyva Calidad familiar Desde que pusimos Un pie en este mundo Evolucionamos Eso quisiéramos todos ¿Sí? Por eso nació Avalian La cobertura médica Que llegó para acompañarnos Y cuidarnos En todo lo que viene Somos Avalian Estamos acá Para darte Una cobertura médica Que te proteja En cada paso que das Para que puedas Seguir haciendo Eso que está En tu naturaleza Mirar Hacia adelante Avalian Cuidarte Para lo que viene Te traigo La solución A las necesidades De tu perro Dentro de tu casa Con Paño Pet Y la bandeja sanitaria Carpet Búscanos en Veterinarias Pet Shops O en PañoPet.com Son geniales Son prácticos Y son súper recomendables Sí, Joani En este momento La higiene Dentro de casa Más que nunca De día y de noche PañoPet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales Para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con PañoPet Se lo vamos a dar A Juan Que la semana pasada Se quedó sin Así que Sin PañoPet Ahora les quiero decir Una cosa Una linda sorpresa Bueno, no es una linda sorpresa Es una linda noticia Es que Maite La hija del Buda Ya está en su casa Trasplantada Recuperándose Así que vamos a dar Un fuerte abrazo Para Maite Que seguramente Nos está viendo Desde su casa Maite Un besito grande Y cada pasito cuenta Así que me alegro Mucho, mucho, mucho Que estés en tu casa Y ya está Me voy Me voy a sanitizar Mis manos Por supuesto Y me voy a mi mesa Increíble Fascinante Maravillosa Llena de música Y alegría Tenemos a la señora Sole Pastoruti A Ludovica Esquirru A Julieta Silverberg Y a Juani Giorgetti De Los Totoras Que hoy cantamos Cantamos Yo también me incluyo Así que hoy se baila Muchachos Vamos a ir a un corte Enseguida volvemos Prendete al 13 Prendete conmigo Bravo ¡Gracias! 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 Almuerzan hoy Con Juana Viale La señora Soledad Pastoruti La señora Ludovica Esquirru La señora Julieta Silverberg Y el señor Juani Giorgetti Y el señor Juani Giorgetti Con nosotros Juana Viale ¡Gracias! 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 Lo están mirando La señora La señora La señora No, yo dije que no me digan más señora No, claro Es fuerte que te digan señora Sí A mí me choca todavía Pero es cuando te casás señora, ¿no? Es como... No es por edad No es mi caso No es mi caso No, pero digo que se dice Señorita No, yo me casé Así que yo... Vos sos señora Vos sos señora Claro Sí, sí Y ahora cumplís años 40, sí ¡Qué maravilla! La mejor es la... El 12 de octubre O sea, mañana Mañana La mejor, Sole Sí, eso me... Gracias, gracias por decirme No, pero te digo porque lo pasé Y espero... Es la mejor década Bueno, muchas me dicen lo mismo Espero que así sea Yo estoy... Y con disco Con disco nuevo En un disco que se demoró un montón Me encantan las fotos Sí, Paulita Manino sacó las fotos El guilloso Digo, Ceneci hizo el arte Todo en Arequito en plena pandemia ¡Qué buena! Y todo el look me lo tuve que hacer sola porque... Pero es como un recambio de look, ¿no? De lo que venías haciendo en cuanto a imagen Es que en realidad tiene... El disco tiene 14 temas que son muy... Muy diferentes entre sí Entonces no había algo que planteara como... Bueno, un look Una identidad Y me pareció que tenía que estar así Como sin nada Como es una parte de mí Me pareció... ¿Y todos los temas los escribiste ahora en cuarentena? No El disco lo empecé a trabajar hace tres años Ah Empecé... Con terapia de por medio Sí, sí, te lo juro Te lo juro Porque no sabía qué hacer Había cumplido 20 años con un disco Era un CD DVD en Cosquín Con todos los invitados Chaqueño, Palavecino, Abel Pinto, Luciano Pereira Todos conmigo en el mismo escenario Y dije, después de esto, ¿qué hago? Y entré en un momento raro De crisis Sí, total Pero así fuerte Están buenas las crisis, ¿eh? Personales Se crece mucho Sí Y bueno, ahí empecé Apareció Carlos Vives Que me dijo, vamos a arrancar Hicimos como seis temas Con él los siete De los cuales cuatro están acá Y todos los temas menos dos No son míos Uno es de Teresa Parodi A la abuela Emilia Que sé que a Mirta le va a gustar Y el otro es de Leonel García Que es el ex sin bandera del mexicano Sí Bueno, es un temazo ahí Tocó la guitarra Y después, no sé Participaron No sé India Martínez Cani García Los auténticos decadentes Y todo Matías Carrica Algunos a distancia Otros no Ah, claro Pero lo de los auténticos fue genial Porque le mandaban el micrófono En taxi o en Uber A las casas Para que se graben Porque estábamos todos confinados Y no se podía hacer de otra manera Y cuando me contaban De cómo fue el proceso Qué bueno Y de eso no hay documento Registro de filmación No ¿Vos sabés que yo tampoco soy de Cuando voy a grabar Para mí es tan importante El momento que no soy de filmar No me puedo relajar No, pero yo como en la pandemia Para que le llegue el micrófono Para que no sé qué No, de eso no Lo puedo contar yo Si me creen bien Pero no, no hay otra cosa No, pero te digo Que el proceso fue larguísimo Y lindo Lindo, lindo Porque estuve en todos los detalles No sé Lo viví desde un lugar muy especial Con esta crisis De la que hablábamos Y todo Pero feliz Porque creo que el resultado Es lo que yo buscaba Qué lindo Que eso no me pasa casi nunca Nunca me pasa Esperá Voy a hacer pasar Jime Me olvidé de vos Sí, qué pena Hola Hola Jime Me gusta Te pusiste la J de Juana Y con el lucero arriba Porque tengo toda la constelación De Capricornia Qué buena Mira Y bueno Y estamos las dos de Gin Estamos las dos de Gin con Gin Sí Buen día Bueno, tenemos de menú De entrada es un tamago maki Porque no comen harina No comen gluten Así que todos sin gluten Hay varios sin gluten Yo soy intolerante al gluten Yo también Así que Son intolerantes Pero así que tienen todo el menú especial Las chicas Y después tenemos No, no Todos vamos a comer sin gluten Y después De primer plato Tenemos un pollito agridulce Con arroz Y de postre Tenemos una pablova De merengue Con dulce de leche Frutillas Qué rica la pablova Muy rico Y todas las recetas Las pueden encontrar En recetasas Maravillosa Jimé Chao, linda Y para el cocinazo Y también el Jimé Express Hoy es dedicado a la Sole también Ah, ¿en serio? Porque vamos a hacer Unas pepas descocadas Porque a los 40 Uno tiene que Te lo digo por experiencia Te voy a hacer caso Te voy a hacer caso Sí Gracias Nos acompaña Bodega Escorihuela Gascón Durante el horario del programa Con el código ML Acceden un 20% off En todos los productos De su tienda online Fundada en 1884 Con el compromiso De elaborar los vinos Que representan a la Argentina En el mundo Por su elegancia y calidad Bueno, y vos estás estrenando Ahora serie Sí, verá que me terminó el vino Sí, ayer 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 ya Creo que está toda su vida Sí, está toda su vida Porque una fan Me escribió Una fan de post-morte Me escribió a mí Para decirme Que había visto toda la serie En un día Le mandamos un beso Sí, ayer No, antes de ayer El viernes El jueves El jueves Hace unos días Bueno, hace unos días Yo estoy muy perdida Sí, se subió toda la serie Y está buenísima Yo estoy muy contenta Muy bueno Y lo que me llamó la atención Es que Un método nuevo que hicieron Que fue entrevistas Reales A científicos forenses Dentro de la serie Eso es muy loco No, fue buenísimo Porque sí, son todos reales Hay uno por capítulo Cada capítulo es un caso ¿Tu personaje es una periodista? Una periodista Que empieza siendo periodista De tecnología Y la convocan junto a Guillermo Que es el personaje de Esteban Pérez Para que investiguen casos Para que elaboren hipótesis De casos policiales Entonces van al lugar del hecho Con un perito Que es Diego Velásquez Y bueno Y eso Y se meten Y a raíz de estar en contacto Con la muerte Con crímenes Se le va destapando un poco Ahí tenemos imágenes De post-mortem A ver, veamos Un tráiler ¿Qué anotas en esa libreta? Pavadas Florencia generó un catálogo De atrocidades durante ese año Yo lo vi con mis propios ojos El perverso iba a pedir perdón Y nosotros Íbamos a declararlo culpable Florcita soy ¿No te acordás? Este no fue un asesinato cualquiera Fue una venganza Creciste mucho, Flor Dios, qué talentosa que erás No te exijas tanto, Flor Es más mal que las imágenes aparezcan Lleva tiempo procesadas ¿Ves a matar a alguien? Tuve un deseo muy profundo De matar a alguien Pero díganme usted ¿Cuál de los dos lo mató? Tiene bastantes cosas en común Digo Les gusta el silencio Les gusta la tranquilidad Les gusta matar gente Ella creó el crimen perfecto Lo voy a matar De verdad lo voy a matar Necesito que me ayudes Nada me salva De esta suerte Todo el pasado Sigue aquí La tierra Ah, ¿en serio? Ahora, de vuelta Uno de los productores de tu disco Hizo Con Blas Caballero Que le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Hizo también la canción de la serie Qué bueno Fue muy divertido Y cuando le hacían las entrevistas A los forenses estos Dentro de la Filmando ¿Flashabas? Mega Porque era mucho más que la ficción No, yo fascinada Claro O sea, como con todos Me quedaba hablando 20 minutos más Ya está, Julieta, cortamos Julieta, cortamos Y sí, no quedó nada Porque en realidad Como hay un caso por capítulo Entonces el experto que viene Está basado en el caso Es alguien que nos va a ayudar A elaborar una hipótesis Para ese capítulo Pero yo fascinada Qué increíble Con una frialdad aparte Hablaban Claro Sí, increíble Es por dónde le entra la bala Vos te das cuenta No es una profesión Para ser muy sensible No, impresionante Pero a mí me resultó Como de las partes más interesantes De grabar la serie ¿Esa la grabaron el año pasado? Sí En el verano pasado Claro Justo Ah, en la anterior En la anterior Y vos estabas haciendo separadas Sí Eso fue tremendo Oh, es una pena Porque estábamos pasando bárbaro Y era la única ficción Que había al aire Y que estaba siendo increíble Sí, no Y nos divertíamos un montón El grupo Y de repente la noche a la mañana Se disolvió Sí Y sí Como que primero fue confinamiento Y después les avisaron Que no seguía ¿O no? Sí, como que se empezó a complicar O sea, no era como Bueno, volvemos No volvemos Después ya pasó un montón de tiempo Y también Era como inviable retomarlo Digo, de hecho Se retomó ahora La primera Sí, para series Creo que ahora se puede Retomar la filmación Claro, se empezó a filmar El reino Con un protocolo O sea, súper estricto Y cuidadoso Nada, así que no sé Ahí Como Vamos a seguir Y vos, Juaní Con los Totora Que son furor También, ¿o no? Sí Es un año muy particular Para muchas profesiones Sí Para casi todos Y a los músicos Imagínate Nos cambió De un día para el otro Y nos tuvimos que reinventar Que ver Qué onda con el streaming Con No sé Nos agarró un poco En el estudio también Por componer Por grabar Pero estamos igual En un buen momento Lo que pasa que De un día para el otro Nos sacaron Lo que más Nos gusta hacer Que es tocar A todos Creo que en las profesiones Que hacemos todos De la noche a la mañana Se suspende Obvio, lo que pasa Claro Nosotros fue Como directamente De 100 a 0 Claro Porque nos veníamos Del verano Y en el 2019 Hicimos Creo que como Más de 160 shows Y después Y ahora hace 7 meses Que no tocábamos Entonces fue como Muy fuerte Algo que nunca Nos hubiésemos imaginado Que íbamos a pasar ¿Cómo nacen los Totora? Allá hace Casi 20 años Hacen los Totora Y los Totora Es una historia De un grupo de amigos Y de hermanos De la secundaria Que nos juntábamos Para divertirnos Para hacer un poco De música Sin pensar En que esto Iba a ser un trabajo Sin pensar Que de esto Iban a vivir Muchas familias O que iba a ser Una forma de vida Nosotros jugábamos Al fútbol en la esquina Y cuando nos cansábamos Agarrábamos los instrumentos Y cuando nos cansábamos Los instrumentos Agarrábamos la pelota de vuelta Y fue así Y No sé Por el 2007 Ya con 5 años De banda Tocando para divertirnos Tuvimos una reunión familiar Con mi papá Porque somos 3 hermanos De los 4 Somos 3 hermanos Y nos dijo Chicos Imagínate Para tu papá Que salgan 3 músicos 3 músicos ¿Sabes? Mi vida Que sufrió Vos también Vos sabés Que mi vieja Sufrió mucho Porque de los 3 hermanos En el grupo La casa del ensayo Era nuestra casa Así que imagínate Siempre con gente A un infierno Pero bueno Hablamos ahí Y mi viejo Nos dijo Claro Si más o menos Mi viejo nos dijo Che Miré que por ahí Pueden trabajar de esto Nosotros estudiábamos Otras carreras Yo periodismo Mis hermanos son abogados Pero cuando nos Quisimos acordarse Podíamos trabajar De lo que nos gustaba Era un sueño Y todavía lo sigue siendo Claro Y ahí fue Y fueron un día Que le dijeron De tocar en un teatro Claro Ahí fue como un antes Y un después Y ustedes dijeron Bueno nosotros lo llenamos Sole me va a entender Me va a entender Porque fue así Nosotros Nuestro género Siempre estuvo muy vinculado A la fiesta Al boliche A un montón de situaciones Y en un momento Mi hermano más chico Dice ¿Por qué no hacemos un teatro? Pero un teatro A las nueve de la noche Con gente que va A bailar Entre las butacas Fuimos a hablar Con el dueño Del teatro En La Plata Del colegio Pues estaba Que en realidad No es dueño Porque es municipal Pero es el director Y no nos tenía fe Y nos dijo Hermoso el teatro Divino el teatro Un teatro histórico Hermoso Entran mil personas Me dice Ustedes están Recién arrancando Yo digo Mira La verdad que yo tampoco Me tenía fe Pero ahí en las extremitas Te lo llenamos Quedate tranquilo Vengan con otras bandas Me decían No, no Bueno Fue el 29 de octubre Del 2009 Y faltando 15 días Habíamos agotado las entradas Y ahí fue un antes También un después Porque dijimos Podemos llevar nuestra música A no ser un adorno De una fiesta De un casamiento Sino que hay gente Que puede ir A vernos A la hora Que nosotros querramos Claro Y bueno Y ahí surgió Como los Totora Lo que son hoy Como que se renunciaron A lo otro Para abocarse 100% a la música Mi hermano del medio Nico Que es el productor Es abogado Laburó muchos años En el Poder Judicial Y un día En una reunión familiar Así como esta Le dijimos Nico Mirá Te necesitamos full time Abogado Vamos a ser siempre Él quería hacer su carrera Ser juez Que se yo Laburó en el Poder Judicial Fijo Y le dijimos Mirá Nico Te necesitamos Tocábamos un juez A las 4 de la mañana Y a las 7 Le está poniendo el traje Para ir a trabajar Bueno Eso también lo entiendo ¿Y qué edad tenían ustedes Cuando pasó eso? Y 23, 24 Nico Recibido hace unos años Mi hermana y a mí Nos pasaba con el secundario Nosotros hacíamos el Rex Y mi papá nos esperaba Con el auto afuera Salíamos Era la horda de gente Que por ahí te esperaba Había que saludar Porque aparte no Y nos íbamos Y llegábamos 6 de la mañana A las 7 Guardapolvito Blanco Y así Y así todos los días Era un desgaste Ya no Ya no Porque uno hace el paso Pero las locuras Que hemos hecho Yo no las repetí En ese momento Para él fue muy fuerte Porque Él se había imaginado Una carrera judicial Y pará Y en la charla Mi viejo Que mi viejo decía Juan, ¿estás seguro? Que decía mi vieja ¿Su papá no fue el que lo salió? Mi papá sí Y mi mamá con los miedos Cualquier madre Y onda Che, pero ¿Vas a arriesgar todo? Sí, le decimos mamá Le decimos lo necesitamos Y después Abogado va a ser toda la vida Esto no sabemos Qué va a pasar Claro Qué bueno Y nos apoyaron Como siempre Qué lindo Qué bueno Sí Y vos En tu disco este Que es el más autobiográfico Hay una canción Para tu abuela ¿No? Sí La Valeria La Valeria Le pusimos La Valeria La Valeria Fue una pelea eso Porque La verdad es que A veces uno Intenta Mimetizarse Con el mundo Y la globalización Con la música Porque cree que De esa manera Desentona menos Y yo siempre me caractericé Por ir en contra De todo eso Entonces para mí Fue todo un tema Por eso hablo también De redescubrirme Y de revalorizarlo Lo que siempre fui Lo que representé Soy una chica Del interior del país Una gringa de Santa Fe Esto es lo que soy Y le canté A mi abuela A la Valeria En realidad La letra de la canción Es tal cual Lo que ella me contó Ella me contó Un día Con mucha alegría Cómo fue el día De su casamiento Una cosa que no ocurre Normalmente Una mujer Hoy No sé si recuerda El día de su casamiento Entonces a mí me pareció Muy gracioso Porque Porque contó Que le hicieron así Primero que no estaba De acuerdo la suegra Con el casamiento Porque ella era flaquita Y pobre Flaquita De no alimentarse Entonces la mamá De mi abuelo No quería saber nada Con esa unión De novela Claro Le habían ofrecido Un poco de campo A mi abuelo Para que la dejara Bueno Ah mirá Y ellos se casaron igual Pero bien de novela Fue así De novela Se casaron igual Ella muy joven Y no tenían Obviamente dinero Entonces Tenemos algunas fotos De ellas Se fueron de luna de miel De unos parientes De Mendoza Una media Y arriba la chinera Viste Como vestidos medios La foto se la sacaron Con la moto De un tío Que vino de afuera El cura Tuvo que venir de Casilda Porque ellos son de Los Molinos Es un pueblo De dos mil habitantes No había cura No había cura Entonces Hicieron ravioles Para la familia Me contó con tanto Con tanta alegría Ese día Y lo que dice la canción Es que el regalo de bodas Cabía en un pañuelo de seda Que era una toalla Un crucifijo Una lapicera Y la otra cosa Que no nombré Fue la escupidera Porque no quedaba Pero Cada vez que escuchemos la canción Yo voy a pensar en la escupidera Me parece muy gracioso Y le hice una canción a ella Que además Adora a tu abuela Y ella es como Nuestra Mirta Legrán Es la que se sienta En la punta de la mesa Se pinta a la vez de roja Ahí está la canción ¿Ves? Y el video si lo hicimos Durante la pandemia ¿Con ella? Y sí Le dije Yo había ido a Instagram Y que estaba ella Y me moría Que su vida No, sabes que se sentía Es más La filmábamos con el celular Porque en pandemia Y él se emocionó mucho El día que la empezamos a filmar Y dijo Me siento Mirta Alegre Y ella te influyó mucho en tu vida Te acompañó en este proceso De locura Porque esto que decís De tocar un rec Se puede volver allá A las seis Ponerse guardaporvo Y ir a la clase Era la que me bancaba O sea, mi viejo siempre Mi viejo fue el que más Me impulsó Y me impulsó Pero mi mamá Como tu mamá No estaba tan de acuerdo Con esto Mi mamá no cree O sea, es muy cerrada Pocas relaciones sociales Y siempre le decía a mi papá No, porque qué sé yo Son muy chicas Que la escuela Bueno, entonces mi abuela Era la que le guiñaba el ojo A mi viejo Siempre me acuerdo O sea, yo aprendí a manejar Gracias a ella Porque la única que se animaba A subir al vehículo Conmigo Al volante Las primeras veces Vivía en su casa Ella vivía cerca En los molinos Sabés las veces Me gusta correr O me gusta la bicicleta O sea, yo tenía esa cosa Ella tenía teléfono En mi casa no ¿Viste ese teléfono? Claro Y mi viejo lo tenía En el taller mecánico Del patrón Entonces yo más de una vez A la hora de la siesta Que odiaba la siesta Me escapaba Me iba corriendo O en bicicleta Hasta la casa de mi abuela Son 15 kilómetros Ah, corriendo Sí Para mí era una aventura Y llegaba Agarraba el teléfono Y lo llamaba a mi viejo Adivina dónde estoy Y me dice Te fuiste a los molinos Sí, estoy acá Y me tenían que ir a buscar O después bueno Me llevaban mis tíos Pero mi abuela siempre Me apañó Yo venía llena de barro De jugar al fútbol Con mis primos Porque siempre fui Muy de estar Con mis primos varones Yo descalza Ellos con latines Al aire libre jugando Trepar árboles Qué lindo El olor a mandarina Bueno, todo eso Está en este disco Y así criás a tus hijos también Sí Qué lindo Sí porque O sea, ellas se ríen Porque yo a mis hijas Las cargo Porque les digo A ustedes no saben Ni trepar un árbol El otro día me dice Antonia Porque no sé Cómo sacarle los aparatos No sé si te pasa lo mismo Que están todo el tiempo En casa no hay aparatos Yo no sé cómo hacer Lo que pasa es que nosotros Con las giras es difícil No, sí Son horas y horas Arriba de un micro Bueno, tenemos que inventar cosas Pero bueno Entonces me dice Antonia Vamos a trepar un árbol Mamá, vamos Y yo me fui ¿Fuiste? Yo soy competitiva Y me miraba Y me miraba Y me miraba Y me decía Bajá Pero tenemos todo el tiempo Hay barro Vayan afuera En suciense No importa la ropa Le digo Pero suciense Tienen todas mugrientas Le digo yo Así que Qué necesario todo eso Más en esta época Donde esto Los jueguitos O estar cerrado O el confinamiento O a veces Esto de la limitante De poder viajar Estás Y casi al lado La de mi hermana Con mi sobrino Está un poquito más allá Y comemos todos los mediodías juntos Y además Está bueno Está buenísimo Obvio que Tienen sus cosas Por suerte Cada uno puede volver a su pena Y tenés hectáreas Para caminar Por lo menos Los chicos pueden jugar afuera Pueden estar afuera Hoy acá también es difícil Nosotros Cuando éramos chicos Hacíamos mucho barrio Estábamos en la esquina Y no tenía que llamar a mi mamá Para ir a comer Si no Por ahí nos quedábamos ahí Hoy capaz que no es tan así Es No, no, no Tres un chico en la calle A las 11 de la noche En plena ciudad No, lógico Si no estás en el campo Yo tampoco No sé si Nosotros vivimos Un poco alejados del pueblo No sé si permitiría Que vayan en bicicleta Solas hasta el pueblo Me da un poco de miedo Claro, claro Cambió mucho Cambió El pueblo Pero yo vivía Sola Volvía del boliche sola Caminando Y eso que vivía En el barrio Donde no estaba el centro El pueblo está dividido en dos Tiene la ruta por el medio Y el barrio donde yo vivía No había centro No había librería No había heladería No había Cuando yo era chica Entonces me aburría mucho A la hora de la siesta Me escapaba Trepaba todos los tapeales De los vecinos No, corrías 15 kilómetros Sí Me han denunciado No, siempre fui muy inquieta Hasta el día de hoy lo soy Soy medio niña en eso Pero está buena esa libertad ¿Y vos, Juani, fuiste papá? Yo fui papá En cuarentena Con toda una situación compleja también ¿No? De ser papá Nos pasó algo con mi mujer Que uno no está preparado O sea que Si bien por ahí podemos saber Que nuestros hijos pueden sufrir Uno no está preparado Para eso yo tuve una nena prematura ¿De cuántas semanas? Y ella nació semana 34 Pero con restricción de alimento en la panza Entonces con bajo peso Y pobrecita no quedó ahí todavía Encima Después le descubren unos agujeritos en el corazón Que se llaman Comunicaciones intraventriculares Y necesitó una cirugía Que hace unos 15 días Salió todo bien Y la pude tener en casa Después de dos meses y medio De ir todos los días a la clínica Juani, no sabés lo que fue Fue complicado Porque uno todo lo que soñó Era totalmente opuesto No, además los restan indefensos Están chiquititos Con cables Con respirador Era una cosita así Cuando ella nació Pesó un kilo 600 Imagínate Cuando me la dieron por primera vez Era como agarrar No sé Una paloma No tenía peso No tenía peso Yo tenía miedo De cómo agarrarla Encima Conocí un mundo Que no sabía Que existía Y unas personas maravillosas Como las enfermeras Neonatología Son una cosa que La verdad que Pienso en ellas Y me llena el corazón Porque Te cuidan a tu hija Como si fuese de ellas Y son tan Obviamente que los cirujanos Son fundamentales Los médicos también Pero el amor Que le dan las enfermeras A los nenes Porque también vimos Muchos compañeritos de Emma Se llama Emma, mi hija Y el trato de ella ¿Viste? Y nada Me decían que Me la tenía que poner Piel con piel A pego A pego El canguro Creo que una cosa así Entonces cuando me la dieron Por primera vez Y me la puse yo Nada No sabía cómo agarrarla Bueno Pasamos un montón De momentos difíciles Con mi mujer Turnándonos Cada seis horas En terapia Al lado de ella Sentada en una silla Cosas que uno No está preparado Y no habíamos soñado Que lo haríamos mil veces Totalmente Que te agota Pero no hay cansancio Que te gane Contra el amor De una nena No Pero sentí Por un lado Un poco de injusticia Porque uno Dice ¿Por qué? A mí Viste lo primero Que uno piensa ¿Por qué a nosotros? Y viste Tanta gente mala Dando vueltas Y nos tocan Y después la impotencia De que no poder ayudar Juan Y estás como Te mira diciendo Papá Sacame los cables Pero bueno Gracias a Dios Hoy puedo decir Que la tenemos en casa Y falta un poquito más Para el tratamiento Pero vamos Porque tiene un tratamiento Como de recuperación Claro En la cirugía En la cirugía Bueno Va a aparecer Médico hablando Pero imagínate Todo lo que fui aprendiendo Tienes una Tecnicatura Hice una Carrera universitaria De ser papá En dos meses Cambié Hasta sondas Imagínate Pero bueno Lo que le hicieron Fue Una cirugía Al ser tan chiquito Es muy importante El postoperatorio Y la recuperación De una chiquita Que le pusieron Anestesia total A un cuerpito De dos kilos y pico Entonces bueno La enfermedad La cardiopatía Que tiene EMA Necesita una cirugía Complementaria Antes de la cirugía Definitiva Porque ella es muy chiquita Entonces no podían Hacerle toda la operación Claro Entonces nos queda De acá a un año Hacerle la cirugía De corazón Que le ponen Como un parchecito A los agujeritos Que tiene Lo cuento así ¿Eso es por la gestación? Eso Cuando hablé con el cirujano Uno le pregunta Viste Porque también otra cosa Que hacemos mal Pero que lo hacemos Será culpa nuestra Viste Porque uno dice ¿Qué habré hecho? ¿Qué habré? ¿Qué? No sé ¿Viste? Y eso ¿Y sabes qué me dijo Es mala suerte? O sea El corazón no rotó Lo que tenía que rotar Entonces Esas membranas que tiene Que son así En vez de cerrarse Y quedaron así Entonces Te lo explico así Entonces Nada No sabemos la razón Juan Y lo único Que te puedo decir Es que Nunca pensé Vivir un momento así Pero que te vas Armando una coraza Con los días Y Porque vos tenés que estar Fuerte Y sobre todo Para mi mujer Que ella tenía Con el pecho Con las madres Con ustedes Son una cosa Te van a sacarse leche Y todo eso Claro También otra cosa Que empecé a admirar Y yo decía ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden ser así? Porque lo tienen En el instinto Y ella Iba y se quedaba dormida En un sillón Y no comía Y yo agarraba Y yo tenía que estar fuerte Para las dos Lloraba solo Y volvía Y para mí no pasaba nada Y vale vamos Que es una gripe Claro Pero obviamente Después me ensayaba Y hablaba con mi hermano Y me agarraba Claro Pero bueno Pero ya está en casa Está en casa Ahora hace cuatro días Que no duermo Pero no importa No importa ¿Dónde están las enfermeras? No Le mandé mensaje Con toda una Que se llama Belén Te podrás pasar Escúchame No podés ¿Estás segura Que tu trabajo terminó? Le mando un beso grande A Belén Que nada Es una reina Y me enseñó Un montón de cosas Qué fuerte Yo re empatizo Yo también tuve Hijo prematuro Claro Y es Como no switchear Nunca el off Estás como Todo el tiempo prendido Y No te relajas No No te relajas Nunca No te relajas Pero yo te voy a decir El mío tiene 12 años ahora Él no se acuerda Nada No entiende nada Y es un Indio Que sí Dale Sí Es tu único cuerpito O sea Tuviste Me doy cuenta Que evolucionan De una manera Porque cuando Emma nació Les pasaron dos Miligramos Milim No sé Algunos cosas así de leche Y ayer se tomó Siete mamaderas Yo decía Hace un mes y medio No podías tomar Más de dos gotas Claro Que ahora Todo es una gran anécdota En la vida Obviamente Me enseñó un montón De cosas Que no estaba preparado Y yo nada Gracias a Dios Está bien Y ojalá Ojalá pueda seguir evolucionando Y estar con nosotros siempre Seguro Y Ludo ¿Cómo viene? Luli Luli Porque Ludo Me da Ludomatic Que es un trauma De la infancia Trauma infantil La Luli La Luli La Luli Viste que es el sobrenombre cordobés De la infancia Ah, me encanta Bueno, hablando de Córdoba Antes de meternos Hablemos de Córdoba Brindemos Por la provincia Con agua Para que llegue el agua Dale Para que llegue el agua Por favor Para que llegue el agua A Córdoba A Santa Fe A Santa Fe también Entre Ríos Se está quemando O lo están quemando Sí, los están quemando Por eso Por la amada provincia de Córdoba Sí, por todas nuestras Y va a llegar el agua Ojalá Estamos haciendo tantas ceremonias Para que ocurra Que va a llegar ¿Tu casa está en algún lugar Cercano a los incendios? Yo ya pasé Cuatro incendios en mi vida Totales Y tres en mi campo El año pasado Se quemó íntegro Íntegro Todo, todo, todo Todo, todo Este año todavía no llegó A Tras la Sierra Claro Yo vivo en Tras la Sierra Entre Nono y Las Rabonas Todavía no llegó Pero la sequía que hay Duele Porque Claro, cuando Siete meses No cae una gota del cielo Y además Todo Córdoba Se está quemando Es lo mismo Sí Ya in la catch Como dicen los mayas Yo soy otro tú O sea, lo que le pasa A toda la gente De Capilla Del Uritorco No solamente a las personas Que se está terrible Las casas también Los animales El monte Sí Lo que no entienden Las especies La fauna y la flora Sí Y es tristísimo Ver cómo se está Exterminando La tierra El planeta Un ecosistema entero Vamos a hablar Porque en el fondo Esto viene desde hace tiempo Sí, viene hace tiempo Pero está acelerado Es un plan acelerado Igual a veces me llama la atención Que no es por hablar menos de eso Pero cuando se desmonta la Amazonas O hay taras Por supuesto Pero llama mucho la atención Pero cuando pasan cordos Pasan entre ríos Necesitamos la ley de los humedales Sí Hay como un silencio importante No como todos Pensamos que nunca nos va a pasar Nunca nos va a pasar No, no hay planificaciones En los gobiernos Para justamente invertir En tragedias como estas En ningún lugar de la Argentina Es decir, yo lo digo por experiencia Porque el fuego que me apagaron También en mi campo Me ayudaron los vecinos Aviones hidrantes Hay dos para toda la provincia No se invierte Igual en Córdoba Se paga un impuesto Del fuego Que debería Ir a los bomberos Porque lo que esa gente Está haciendo No tiene Hay gente muerta En el medio Digo Hay un bombero Que falleció Sí, no Bomberos y vecinos Y gente que ya Va con Con lo que ya aprendes Que tenés que hacer Viste Con la pala Con apagarla Pero es una tragedia Muy seria esta Que está afectando mucho No solamente Es un ecocidio Sí, claro Es un ecocidio Entonces cuando ya Vos sentís Que no entienden También Que si no hay árboles No va a venir el agua No va a venir la lluvia Y no va a venir la humedad Porque el árbol Con toda la mano Es lo que hace Que creas El medio ambiente Es un círculo En verdad Entonces yo Por toda la gente Que somos Una linda tribu Las que vivimos Entre las sierras Yo vivo hace 20 años Y celebro El coraje Y la conciencia Ecológica que hay Porque ahí sí Hay gente que sale A defender todos los días El que vive muy cerca De lo que es La naturaleza Lo entiende Desde otro lugar No, pero además La madurez cívica Que hay O sea, la madurez En cuanto a que Nadie está esperando Respuestas ya De nadie De los gobiernos De los gobernadores La mayoría De los bomberos voluntarios Es autogestión Pero la gente Yo te hablo Sí, los bomberos Ya son héroes Sí Y además bomberos Son todos mis amigos Detrás de la sierra Porque todo el mundo Hace el curso de bomberos Y las mujeres también Porque ya para defender La propia pacha Pero digo También lo que está pasando Es la cantidad de gente Que se reinventa Que se refunda Yo te traje un libro Sobre la fundación espiritual De la Argentina Que es lo que hacemos Hace 17 años Ahí Cambiar la fecha Claro Cambiar la fecha Mal parida De la Argentina Del 9 de julio De 1816 Que vino muy mal parida Astrológicamente Así Nadie estudió Esa carta natal Como se hace En otros lugares del mundo Pues una luna llena En oposición al sol El eterno enfrentamiento Del pueblo Con el gobierno de turno Luna llena En capricornio De sangre O sea Que es el eterno Enfrentamiento Del pueblo Con el gobierno Que no puede integrar Ni participar Entonces ahí Los 4 de diciembre Nos juntamos gente Que creemos Que los cambios Son de adentro Hacia afuera Hace 17 años Vienen todos los músicos Vino Charlie Vino Iorio Cuando quieras voy Pero ya Yo te convoqué Como dos Te convoqué Venga Como dos Yo Vos sabés Soy mono Como vos Vivo en la luna Bueno Hoy la luna La bajamos Hoy te dejo mi teléfono Me escribís y voy Vengan Sola Manejando así ¿Qué está pasando? Nos estamos refundando En serio Es un año En el mundo Y en la Argentina ¿Qué? Hablando con otras Personas que hacen Cabalá Fabiana Una experta Que se yo Los mayas Los celtas Los chinos Este año 2020 Que yo lo escribí En mi otro libro Para la cabalá Es un año Que se repite Cada mil años Este 2020 En los cambios sistémicos Que va a haber En la historia De la humanidad Vos predijiste La pandemia Yo la predije En el libro Yo la predije Porque para los chinos También Y no quería interrumpir La charla tuya De tu hijita Y la tuya Los dos hijos De ustedes Van a sobrevivir Porque son ratas En el horóscopo chino Que es el signo Con más fortaleza Por más que nazcan Chiquitos y débiles Este es el año De la rata Y es el animal Que nos va a sobrevivir A todos Por la fortaleza Que tiene Psíquica Sobre todo Y espiritual Entonces yo escuchaba De que año Era el tuyo Y todo Y creo que Lo que está pasando Es que no nos dimos cuenta De que iba a llegar Ese gong Ese gong Que anunciaron los mayas Ese gong Que anunciaron Es un año De convergencia De todas Las cosmovisiones Importantes Que fueron escritas En la historia De la humanidad Este año Este año convergen Los mayas Los chinos Los asirio caldeos Los celtas Entonces si no nos damos cuenta Más allá del día a día Que es insostenible Porque hay que ponerse En el lugar De la gente Que nos está mirando ¿No? Tenemos que elevarnos Un poco en conciencia Y decir Esto que creíamos Que iba a ser En el 2012 El fin del mundo Y no lo fue Como lo esperaba Mucha gente Es prepararnos Para un nuevo Paradigma De vida En este planeta Que hemos destruido Los seres humanos Y que según Frithjof Capra Vos que me encantó Lo que estás haciendo Con este programa Porque lo que uno aprende Con estos científicos Y con esta gente Que te cuenta Todas las cosas Que nunca se hablan Si nosotros Los humanos Desapareciéramos De la tierra Solo tres días Nada más El planeta Se regeneraría Totalmente Que es lo que está pasando Ahora Que nos confinaron Y vemos Como está empezando Al principio Eso fue como Un poco la noticia Los cielos más limpios Los ríos más claros Los animales Que nunca nadie veía Tengo una visión Re pesimista Igual No Tengo una visión Un poco pesimista Pero es que La verdad es que Lo que está en crisis Claramente Es el sistema Digo O sea El capitalismo Y eso es tan profundo Y nos supera En tanto Los intereses De las guerras Por la productividad Los recursos Yo no sé Digo Si De adentro hacia afuera Y podemos juntarnos Y pensar Y mejorar Pero el poder No lo tenemos nosotros El poder mueve el mundo Y es un sistema siniestro Pero por eso Necesitamos gente Con conciencia humana O sea Porque los poderes También uno se los delegó A determinados A determinadas personas Si vos no haces Viaje interno Pero por eso Están haciendo un hombre Nuevo y una nueva mujer Estamos engendrando Una nueva humanidad Estamos en medio De esa Bisagra Que no es que Hoy de la noche A la mañana Vamos a poder vivir Sin Este Lo que la gente Vivió Hace mucho tiempo atrás Pero el año del búfalo Que es el que viene Que empieza en febrero No Si el 12 de febrero Nos va a desacelerar Estamos en la era De desacelerarnos Porque todo va a conspirar Para que no haya Recursos naturales Porque los estamos Esquilmando Y los estamos destruyendo Y acá en este país Encima tenemos Todos los recursos naturales Pero justamente Vamos a volver Tenemos el agua Tenemos el viento Al sulqui Vamos a volver A la carreta Vamos a volver Al caballo Vamos a volver A caminar A la bicicleta Porque Estuvimos muy acelerados Y no sabíamos Para qué Como humanidad Es decir Hay tanta gente Que hoy en día Tiene un agujero de ozono De no saber Qué hacer con su vida Que eso es lo más triste Porque vos no tenés Vida interior Sonaste Yo escucho Todo lo que contaste De tus hijas Y como las criás Y vos también Juanita Que te seguimos mucho Maravilloso Es decir Darles a los chicos Todo servido Con los aparatos Y la tecnología Les corta el eros El eros Eros es vida Es la creatividad Es la posibilidad De desafiar Es no sentir Que ya tenés Todo servido Y son autónomas El deseo también El deseo El deseo Yo iba al videoclub Y si no estaba Splash Porque la habían alquilado Tenía que esperar Cinco días Y me decían Bueno Te tranquilizas Corazón No está La película Bueno Ahora como El stop A un niño Es No podés ver ahora La película ¿Por qué? Porque no quiero Claro Pero está O sea es como No pero está Todo está Muy a la mano Porque uno A mí me pasa con mis hijos Yo intento ponerle los límites Porque yo necesito Que se aburran Claro Necesito que miren el techo Necesito O las estrellas O que Sí O que tengan mamá Que no todo esté Al alcance de la mano Porque eso pasa Hoy tienen todo Al alcance de la mano Indefinidamente Como lo pueden tener 24 horas Y no solamente los niños Lo más triste es Nosotros Porque ellos nos imitan A nosotros Esa es la realidad Yo lo que siento Que el mundo Ya estaba La humanidad moribunda Cuando la gente habla De la pandemia El coronavirus Que ojo Yo hablo más De En vez de decir Uy qué desgracia Esta enfermedad Este virus Esto Cómo estaban Nuestras defensas Totalmente Cómo estaban Nuestras defensas En los siete cuerpos Y en el alma Porque a vos Esto pasó En la historia De la humanidad La peste negra Sí En China Cuando no había vacunas No había nada Fíjense cómo se cumple Cada 60 años Con los chinos Año 1900 Peste negra Bubónica De ratas Mira Bueno Cada 120 años No pero es que Es muy interesante La astrología china Es matemática Cada 60 años Y cada 120 años Y esto Ataca Gente Que estaba moribunda Es decir El ser humano Sin proyecto Sin creatividad Y sin imaginación Yo lo que noto Es la falta de imaginación Que hay Totalmente En todo Todos los días Igual también Antes de lo que pasa Con otra persona La falta de imaginación En cualquiera En la gente más Pero también Lo que generó esto Fue la La activación Ahora Este año Sí La activación De la creatividad Estoy de acuerdo Que este año Los que se reinventaron Y la gente Y todo el tiempo Encuentro gente Hola Hola ¿Dónde estoy? Hola a todos Hello Pero está muy bien Sí, pero todo Pero esto tiene que ver Con esta crisis Con esta crisis Te reinventás Totalmente Porque antes Que si no, no lo haces No lo haces Totalmente No lo haces Porque el umbral Me parece de dolor De dolor Que le estamos también Dejando sobre todo A los chicos Y de frustraciones Muy bajo Por supuesto Para mí ese es El grave error Que hemos cometido Siempre está en su zona De confort Claro O le está todo Escucha, se cortaba la luz Igual La responsabilidad de los padres Hablamos de los chicos No, no, no Bueno, para, para Que les dije Que les estamos dejando Yo creo Yo no puedo culpar a ellas De lo que ven E imitan Porque es lo que hacen Y la adicción Que genera todas esas cositas Pero totalmente O también ustedes Como madres jóvenes Que lo son Gracias Y sí, no Han sido jóvenes Muy jóvenes También Yo por ejemplo No soy madre No traje hijos al mundo Pero observo La enorme irresponsabilidad De quienes traen hijos al mundo Totalmente Por cumplir mandatos Porque hay que traer Porque si no Viste, quedaste Que no tuviste hijos O porque la familia Por eso ya no es tan así No, no, Sole No te creas ¿Sí? No te creas No te creas Entonces, ¿qué pasa Con esos seres Que traes Al que no le das Ni un minuto De dedicación Porque ¿Qué es lo que te conecta Con el otro? De mirada El tiempo Y la dedicación Compartir Y compartir Y decir Pego una gira Pero después Me quedo tres meses Con vos Haciendo cosas Que nunca A lo mejor Se te fue la edad De ese chico De esa chica De tu casa Y ya han ido vacío De golpe Totalmente Entonces a mí me parece Que esto es una reformulación No, esta crisis Pero Luis, ¿cuánto tiene? Mirá, está a punto De irse de casa Tiene siete ¿Cuánto tiene? No, siete Ah, chiquito Como Regina Como la más chica No, pero Digo Esta crisis Tenemos que ponerla a favor Esta pandemia Sí Es una oportunidad Y la gente que está enferma Que está mucha enferma Primero se enfermaron Del alma Anímicamente Y el coronavirus Es un empujoncito Para que En un plan También Perverso Que hay en la humanidad Los más grandes Los abuelos Y la gente que es descartable En esta sociedad Porque en Japón Jubilarte Nadie se jubila En Japón Siguen trabajando Hasta que se mueren Porque Que alguien también te digan Jubilada Jubilado Lo que vemos Y aparte la gente Con los planes perversos Que hay De lo que se les paga Entonces hay que mentalizar A la gente Que cuanto más creatividad Tenés La jubilación No No entres en eso Hay que entrar En la creatividad Paralela Al mandato Que vos contaste hoy Con tu familia Tenés familia Que te diga un mandato Pero vos también Estás haciendo Tu 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 Entonces todo mal Hemos hecho Como Como sociedad Mundial Y ahora Viene Este cambio Que va a ser Fuerte Y ahora viene Jime Jime Qué rico esto Qué rico Jime Esta es la Tiene su Especial Ay me alegro Me alegro Y este es un falafel Es un gran falafel Con purecito de palta Qué bien Así que me alegro Que esté rico Porque además Está hecho con productos Son todas Hojitas baby Baby Qué amorosa que sos Ay viste Qué amorosa que estoy Íntimamente Y todas estas recetas Son con productos Marca día Que se pueden conseguir Sí En todas las tiendas De supermercados Días del país Y también En día online Para poder comprar En estos días Desde su casa Muy bien Bien Muchas gracias A vos Qué herida A vos también Qué linda te queda La constelación En la espalda Si usted tiene que vender Oro joyería Richard Y compra oro 18 kilates Hasta 7700 pesos El gramo Es el único que paga Su alaja por alaja También compra monedas De oro Y relojes de marca Definitivamente Richard Y es de mi confianza Richard Y avenida Alvear 1572 recoleta Agua ahora Llama al whatsapp 1161687536 Richard Y compra oro Alajas y relojes De marca A precios internacionales Llame ahora Al 0810 122 3232 Definitivamente Richard Y es de mi confianza Muy bien Y hablando de creatividad Vos Hacés cerámica ¿Eh? I love you No You Sí Qué lindo eso Por eso cuando empezaste A desarrollarlo No, hace un montón O sea Hice mucho tiempo Porque me gusta Yo soy Muy de las manualidades Claro Muchísimo Me gusta un montón Todo Y sí Cerámica hice Un montón de tiempo Pero como siempre Me salía un trabajo Dejaba Volvía Y así Muchos años Y ahora que estuve Mucho tiempo en casa Me compré un torno Y ¿Y el horno? El horno lo alquilo Ah No Porque yo hice cerámica Un par de veces Clases Yo decía Si el horno es No Es imposible adquirirlo Es muy caro Además Es muy caro Sí Es muy caro Entonces Como que si no tenés un taller No, está raro también Claro No, eso lo alquilo ¿Y qué haces? ¿Tus piezas Y las mandás al horno Digamos? Sí Las llevo a hornear Ah, mira qué bueno Después esmaltan Y se hornean de vuelta Y ahí Tenés una tienda Ah Dale Pasa el chivo Pueden comprar Sus cerámicas No, pueden ver Cosas re lindas Hice muchas Hice muchas Y dije ¿Qué hago? Tenía una mesa De este tamaño Llena Y dije Bueno, la voy a vender Y sí Bien Así que sí Se llama Y se las di A una amiga Que tiene un showroom Qué bueno Sí Para venderlas ahí Qué bueno Y también Hacés Esto es impresionante Hacés miniaturas Ah Te digo que soy muy de las manos Pero es muy bueno Hablando de la creatividad Le doy La imaginación Y me gusta mucho El mundo de miniatura Entonces Bueno En cerámica Hago miniaturas En el torno También Como mini vasijitas Es re lindo Una pregunta Te hago La cerámica ¿Cómo trabajas? Con arcilla roja Negra Con arcilla de baja Es como la que es gris Y cuando se hornea es blanca Ah Porque en Córdoba Hay tantos artesanos Que hacen con arcilla negra Que es divina Ah, está bueno La arcilla negra Hay mucha gente Que hace artesanías También es fabuloso Hay muchas plazas Entonces todo el mundo Hace trueques Se encuentran No hay queja Acá estamos enfermos En la zona de Lamba Por la queja La queja Te saca mucha energía vital Mucho chi Lo que dicen los chinos Mucho chi Mucho ki Para los japoneses Y nadie Está como dando vueltas En el círculo de baba Del sapo Esa imagen De un sapo Que le hace Tira la baba Y una serpiente No se puede mover Porque la paraliza Entonces Me parece que Todo este llamado Tan serio Que está pasando Con las tierras Con el sur Con todo También es un llamado De por qué Porteño Santa Fe La gente que vive En las ciudades No ha ido antes A poblar este país Maravilloso Que tenemos De norte a sur Bueno Porque está muy centralizado No por eso Pero esto es una oportunidad A lo mejor Para Yo conozco gente Que ya se está Programando Para No pero gente Que ha venido Sol nunca se movió De su lugar de origen Yo vivo en Uy en el Quito Pero es cierto Lo que dice Mi profesión Por ejemplo A mí me permite La gira Yo a mí también Es un lugar casi estratégico Y viajo Y conozco la Argentina De norte a sur De este a oeste Y no la cambio Por ningún país Obvio Pero ahora Que está todo tan movidito En la Argentina Con el nuevo mapa Que se está gestando No pero además Hoy con la tecnología Estamos a la misma distancia Que todo el mundo No no Ahora está difícil Llegar a todos lados Ahora está complicado Y esto no es solo La pandemia Y el coronavirus Sino es todo Lo que Justamente Lo que Se está desnudando El ser humano Con sus miserias Igual Igual está bueno Que se vea todo ¿No? Sí pero no está bueno No poder llegar a tu casa Cuando tenés Todo en orden Cuando te O cuando llegas A tu casa Cuando te dicen De golpe Que tenés que hacer Una cuarentena En un hotel Catorce días Antes de llegar Bueno yo Vine para un sol Para los chicos Acá Que me había comprometido Cuando volví Catorce días adentro No no uno Lo digo Desde el punto de vista Que también Todo lo que La ventaja Que no es el momento Para los argentinos Porque más cosas No nos pueden pasar En los siete cuernos Para asimilar No no Para asimilar No no Es mucho Es mucho En los planos psíquicos Es mucho En el emocional Nosotros no tenemos Un cuerpo físico Solo tenemos Psíquico Emocional Y lo que la gente Está recibiendo Son bombardeos Muy fuertes Que si vos No facilitas Un poco todo Esto Es una olla Presión Sí Entonces tenemos Que tratar De ser solidarios En buen sentido El ciudadano De cada provincia Tiene que poder Llegar a su provincia Si por supuesto Tiene un hisopado Negativo El COE Todo No podés Obstaculizar A nadie En un país Con una constitución Donde hay que circular Libremente Libremente Por los caminos Derechos Claro Entonces digo Ojo con todo este año De la rata infectada Porque está dando vuelta Muchas cosas Que estaban muy trabadas En la Argentina Que estaban Desde épocas Precoloniales Entonces esto También está Sacando como un volcán Mucha No Y por eso Hay que estar atentos Y hacer alineación Y balanceo Con yoga Con meditación Con ayudar al prójimo En lo que puedas Con la gente Que es solidaria Haciendo de comer Y dando de comer A la gente Es decir Es un año Donde se te abre El corazón O se te entumece El corazón Claro Y el año que viene Y el año que viene Es un retorno A la naturaleza No, no El año que viene Que empieza Para los chinos Que no tienen buena prensa Este año Pero yo les voy a seguir Dando buena prensa Empieza el 12 de febrero Y tiene que ver ¿Eh? ¿Saldomantos? 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 Pero hay que prepararse Antes, Julieta Ok Hay que ir haciendo Los deberes Y dejar net el karma Antes para tener buen año Bien Yo creo que Siempre cada 60 años Hay que pensar Qué pasó en el mundo Hace 60 años Empezó la guerra fría También entre Cuba Y Estados Unidos Hace 60 años También empezó La píldora anticonceptiva Y surgieron los Beatles O sea Empieza una nueva manera De vivir Y de reformular un poco Cómo te vas a posesionar En un mundo Donde yo Por ejemplo Pienso en los padres Que tienen hijos Y las escuelas ¿No? Digo ¿Por qué no aprovechan Este tiempo Para hacer nuevos planes Que sirvan A los nuevos seres humanos Que habitan este mundo Como por ejemplo Empezar a hablar Más de ecología Más de constelaciones familiares Más de sexualidad Más de temas Que son los que van a venir Como lo concreto ¿No? Porque lo demás Porque lo demás Lo pueden encontrar En la tablet Tanto que buscan ¿Viste? Como sumar Como restar Pero lo humano Entonces el búfalo Trae el vínculo humano La familia de nuevo Como centro de vida Y al mismo tiempo La familia Pero la nueva tribu Que no es solo la sanguínea Es la que elegiste Es la gente Que te está ayudando Ese concepto de familia Por ahí uno piensa en familia Y dice bueno Es una mamá Un papá Y hijo Familia es una concepción Es una concepción Y viene la familia Un poco nueva ¿No? De las tribus Que nos elegimos Con afinidades Con sinergia Con sintonía Y con arte Es un año muy creativo Porque este año También como Estamos Es difícil la tribu En la ciudad Es difícil en la ciudad Porque la crianza Es muy La ciudad es más difícil La crianza es muy Muy solitaria En las ciudades ¿No? Vos vivís En un pueblo Y dice en el campo Y te lo dejo No sé qué Tomás compartido Y tenés a los hijos De tu vecino Y de tu prima Y de tu hijo Eso muy de ahora Porque no hace mucho No hace unos Yo soy de La Plata En la ciudad de La Plata No es capital Pero tampoco Es el campo Es grande Yo hace unos 15 años atrás Mis amigos Eran los del barrio Y vivían mucho más Iba al colegio público Y volvía caminando Si estaba lindo el día Volvía caminando Y andaba en bici Y no me pasaba nada Las distancias Y las distancias Claro, acá entrás en un ritmo de vida Mucho más acelerado Es posible O sea, yo quiero llevar Tengo 50 minutos de la cosa Pero tengo que estar a las 7 Y grabando No es imposible Y entonces Con hijos Dije Yo no puedo crear A mis hijas acá Porque ¿Vos te viniste a vivir A la ciudad? Yo viví dos años Pero por trabajo Porque hacía dos programas De televisión Que grababa acá Ahora tengo el estudio Al lado de mi casa O sea, ya por suerte Yo me armé como mi lugar allá Pero no me imaginaba Esto que decís vos Es Uy, tengo que ir Yo es que llego tarde A todos lados Mi hija esperándome Todo el tiempo afuera No Y es como Y allá es como Nada, tengo un solo semáforo Hasta que llego a la escuela No pasa Si no voy yo Pasa la mamá Eso Y algo también de eso De la tribu Que yo Para mí es importante Como digo Yo tengo muchas amigas Con hijos Y me voy mucho de vacaciones Con amigas Y con hijos Y es hermoso Eso que se genera Agarrar a todos los pibes Una y no sé qué Y qué otra le diga Que no la tenemos Los clubes Para mí los clubes O sea, los clubes En la sierra Todos crían a todos Bueno, chicos Son de todos Hay escuela Waldorf En nosotros también Claro Está buenísima Está buenísima la escuela Waldorf Porque los padres van Y trabajan Y son los carpinteros Y vos fueras Con tu cerámica Les enseñás Y les das las clases De cerámica Pero no, escúchame Es que está buenísimo Eso solo para mí Eso mía Yo creo que Es una desestructuración De nuestra vida molecular Casi Es todo lo que está pasando Para que nazca ese germen Que tiene que ver Pero Luli Vos decís que eso Se puede implementar ¿Quieres? Muy bien Dijo Luli Dijo Luli Dijo Luli ¿Qué es Luli? ¿Qué es Luli? ¿A que no? Dijo Luli Dijo Luli Tengo mal No tengo oído Que Luli Digo ¿Pensás que eso Se puede implementar En todos lados? Porque yo Conocea Coincido con Juli Que es También Yo Estás filmando no vas a almorzar para ir a buscar a tu hijo al colegio que sale que después no sé te deje pedir favores que por favor de una descentralización entonces eso yo hablo de una cosa mucho más profunda así sería mucho más fácil no tendrías por qué filmar solamente en Buenos Aires pero es que cerca cerca casi me encanta me toca filmar en San Luis y te ves que a la noche con esos cielos igual es casi una utopía bueno estás a la otra bueno es una utopía cuando quieras para mí es difícil es difícil la movida que hacemos es muy fuerte porque yo creo que bueno ya está dicho por tanta gente y por tantos historiadores y políticos la centralización de Buenos Aires y todo eso pero Buenos Aires que por supuesto por el puerto desde la época de la colonia de acá salía todo y la plata entra y sale el contrabando y todo entonces se centralizó pero yo sí realmente ¿Vos crees que es posible que se descentralice hoy Argentina? se está descentralizando ¿sí? ya se está descentralizando por supuesto ya lo que está pasando con las provincias y con todo el manejo que hay con los gobernadores de que de golpe Buenos Aires al revés somos la gente que vive yo no soy porteña de nacimiento amo Buenos Aires pero elegí vivir en Tras la Sierra hace 20 años por un cambio de vida pero digo si hoy en día cualquier gobernador decide sobre el destino de los porteños si entramos salimos no podemos nos dejan varados en la ruta los camioneros que ya sabemos lo que pasó todos estos meses de llevar los alimentos que lleguen a los lugares y no puedan hay algo que va a empezar a descentralizarse entonces tenemos que yo siempre vi la Argentina y lo escribí en mi último libro que se iba a separar regionalmente iba a haber como el litoral el NOA Cuyo y Córdoba o sea que este país es tan grande e inabarcable la intención que hubo desde otro lugar te digo ya inclusive para poder llegar a Córdoba que hay aeropuerto internacional sin pasar por Ezeiza que eso es un lujo total que haya o en Jujuy que había también no sé si existe el aeropuerto internacional Rosario también Rosario también digo tiene que haber otras maneras que los argentinos no sintamos que estamos obligados a pasar a Buenos Aires bueno años anteriores tenías que obligado a venir a Buenos Aires para estudiar una carrera y hoy hay diversidades yo estoy a favor de eso y creo que yo también y antes de que venga gente de afuera digo invasiones de personas ah eso lo dijiste en tu libro en el que viene esa parte y van a venir decís pero ¿quién va a venir acá? ¿quién va a venir? no todos antes de que diga ¿quiénes nos van a invadir? nos ponemos un poco todos vienen para acá atención Zafirus anunciando nuevas fragancias palas, limón, dulce y vainilla quesitas ambas se las recomiendo hagan su pedido antes que se agoten ingresá hoy a zafirus.com.ar conocé todos sus productos y seguilos en las redes Zafirus Zafirus que ricas fragancias Zafirus con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida así como ellas vos también y revende las mejores fragancias Zafirus aromatiza tu vida me encanta este es limón, dulce, vainilla salen en la nueva fragancia es muy riquísimo y ahora Nutribon el gran alimento para mascotas presenta Nutribon Criadores el nuevo alimento multipropósito para mascotas de todas las edades hecho con ingredientes naturales y todos los nutrientes que ellos necesitan con Nutribon Criadores todos comen bien Nutribon el alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos Nutribon Criadores una gran noticia para todas las edades un gran alimento para machos hembras y cachorros con Nutribon Criadores todos comen bien vamos a ir un corte y enseguida volvemos quédense y ya, ya, ya volvemos gracias Quiero mirar tu sonrisa sintiendo la brisa y ver tus ojos y el color del mar una mesa en familia mi rosa maría todos los días te veo brillar quiero mirar tu sonrisa sintiendo la brisa y ver tus ojos y el color del mar una mesa en familia mi rosa maría todos los días te veo brillar ah ah fútbol claro volvimos fútbol dije y Argentina ganó ¿no? una serie en que Canxita fue la de Boca ah, sí, la fue bien final de para más sí, es verdad Jimenita hablando de mecior sí, pasá Jimen tengo mucha información en mi cabeza tenés que dosificarla ah, sí y tenemos este merengue que es como una especie de pablovita muy suave que tiene dulce de leche qué creativa estuviste ¿eh? estoy en la pandemia ¿cómo haces esto? claro ¿cómo haces esto que salga así? es un arito de chocolate blanco que hay que hacerlo como en un acetato y después con un molde lo cortás antes que se enfríe totalmente qué bien lo voy a hacer y el brillito se lo da el acetato muy fácil vos que sos fácil para todo muy fácil lo anoto y está hecho con un dulce de leche espectacular porque hoy es el día del dulce de leche es el día internacional del dulce de leche festeja con San Ignacio el dulce de leche producido en Santa Fe que es elegido en todo el mundo entra en mercadolibre.com.ar barra día del dulce de leche ¿anotaron esa? mercadolibre.com.ar barra día del dulce de leche y compra dulce de leche San Ignacio en cuotas sin interés y envío gratis a todo el país encontralos a un precio increíble y reciblos en tu caso casa directo de fábrica aprovecha ya esta súper oferta entra en mercadolibre.com.ar barra día del dulce de leche y disfruta de toda la calidad de San Ignacio en tu casa espectacular dulce de leche de exportación me encanta el dulce de leche somos muy fan en casa muy fan me parece muy bien y prueben este postrecito y en un rato también vas a tener dulce de leche en la Jim Express porque viene ¿cómo se llamaba? las pepas descocadas y se las voy a dedicar a la sola y después te explico por qué las pepas descocadas y arrancamos yo me lo imagino hoy que todo es virtual desearías que también lo fuese ese dolor de cuello pero no te preocupes para un alivio más rápido y efectivo de los dolores tenés Anaflex Plus rápida acción no importa dónde duela el cuello la cintura la espalda el brazo o la pierna el alivio llega Anaflex Plus rápida acción de vagó la inflamación se va el dolor también y ahora sí Luli ¿quién nos va a invadir? bueno bien estuvimos el privilegio de viajar un poco por el mundo por trabajo por giras yo me fui a China a los 30 años y te traje el libro que se reeditó este año de mi viaje a China para que la gente que no me conoce digan esta mujer por qué empezó con toda esta historia hice la colimba en China en el año 88 claro como la colimba y porque fui sola en invierno viajé por toda China en tren me metí en los pueblos en las aldeas para ver si era verdad el horóscopo chino o era un invento chino que llegaba como llega muy rápido a la Argentina todo lo que es New Age acá en la Argentina somos el consumo de todo lo nuevo pero hay poca gente que va a la fuente a ver si es verdad entonces bueno a mí me tocaba esa materia y la hice en el año 88 y escribí un libro a los 30 años que se llama Mi China que es el relato autobiográfico de mi viaje a China pero también el diario de mi papá que vivió en China como agregado cultural de la primera embajada argentina que se abrió allá en Shanghai en el año 45 que fue cuando hubo un cambio muy importante entre Chaing Kaisek y Mao Zedong mi papá vivió cuatro años en China se recibió de abogado en chino hablaba el idioma y de ahí viene seguramente cuando me concibieron en ese espermatozoide y ese óvulo me mandaron en chino y el amor a China pero después tenía que ir yo y ver si era verdad claro y no encontré y no encontré la China de mi papá ni la del último emperador de Bertolucci ¿qué encontrás? encontré la China que en ese momento ahí me di cuenta que iban a venir para acá ¿por qué? porque son 1300 millones de habitantes si con que el 10% quiera venir a 1300 millones que realmente viven la mitad del territorio es adverso porque es casi Mongolia Siberia no hay lugares para cultivar la tierra ya han cultivado tanto el arroz ya no tienen tienen ahora van a pasar a la quinoa explosión demográfica o sea además cada vez con más problemas de contaminación ambiental de superpoblación bueno entonces ¿dónde va a venir toda esa gente? va a venir a los lugares que están despoblados que tenemos vacíos en nuestro planeta tierra entre ellos es la Argentina donde sobra todo lo que es recursos esto que decimos naturales y donde hay gente que con eso si hacen cosas extraordinarias en poco tiempo porque la cultura de los chinos es trabajo 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 sin parar ah como acá bueno ojalá no sea para invadirnos y sea para para sumarnos invadir es invasión porque de alguna manera cuando viene una superpoblación digamos nos vamos a mezclar no es solamente chinos que van a venir viene mucha gente que no tiene lugar en el mundo y en medio oriente guerras pestes enfermedades xenofobia Europa también en Estados Unidos om 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 con quien gane o pierda en las elecciones porque también hay mucha gente que está pasando en el mundo por la locura de los gobernantes la gente ya quiere volver a sus países de origen es decir Estados Unidos es el país más cosmopolita del mundo hecho con el esfuerzo de más latinos y negros que los americanos entonces esa gente que ya los separan por el muro de México de los padres con los hijos los dejan solos que se mueran del otro esa gente quiere volver a sus países entonces y hay mucha gente que no tiene lugar para vivir y enraizar y Sudamérica no digo solamente Argentina puede ser también desde Chile Uruguay Bolivia exacto pero más la Argentina ¿por qué? porque la Argentina están dadas las condiciones para que esto ocurra es muy atractiva tenemos todos los recursos es un país hermoso podríamos utilizarlos ¿no? estaría buenísimo qué buena idea pero esas nos vienen a enseñar a utilizarlos bueno eso está bueno porque a lo mejor todo lo que ha pasado acá no digo somos un país que está conformado por italianos por franceses por alemanes hemos no y además por una cuestión de equilibrio o sea armenios polacos de todos lados que lástima que no se hizo un buen cóctel en la Argentina con tanto inmigrante porque si no no estaríamos como estamos si toda esa inmigración se hubiera podido ensamblar bien porque cuando una viaja por la Argentina sabe donde están las colonias de alemanes de galeses de noruegos yo cuando fui por primera vez a Tierra del Fuego ¿por qué crees que no se pudo hacer eso? no se pudo hacer porque no se pidió permiso a esta tierra para entrar ni se hicieron ceremonias de perdón por todos los daños que se hicieron porque la manera de entrar hay que hacer muchas ceremonias que es algo que aprendí viajando por el mundo para pedir permiso cuando entras a un lugar o cuando crees que esos lugares ya porque compras un terreno o tenés plata son tuyos acá falta lo que de verdad falta en Argentina es una profunda espiritualidad para aceptar también quienes estuvieron antes que hicieron que dejaron que dolores y que tragedias que solo algunos que nos interesa meternos en los digamos en las raíces de los lugares donde viajas podés entender también la historia de cada provincia y de cada lugar la Argentina necesita unificar su espiritualidad y esto no tiene que ver con religión no tiene que ver ser de ninguna religión con todo el respeto que me merecen esto tiene que ver con un espíritu que no se ha cultivado en la Argentina que es realmente de una liviandad del ser aterrorizante yo creo que vivimos en una cultura que ha idealizado todo lo que tiene que ver con el materialismo con lo exógeno con la admiración a otros lugares con lo de afuera con lo de afuera pero también por ejemplo la música nuestra música nos ha comunicado entre nosotros también pero la música yo te digo tenemos muchas influencias nosotros también el mismo folclore si se quiere que a mí a veces me dicen no no porque fue mutando pero incluso cómo se creó porque no es que toma tan o sea toma algunas cosas de lo que estaba antes pero no tanto es como que un día dijeron esto es la música tradicional nuestra y a mí me parece que bueno que ahora es momento de empezar a volver a encontrarnos con nosotros y por eso yo mi búsqueda también es eso es decir bueno cómo conecto aquello que a mí me dijeron que era la música que me representaba pero que está hablando de otra época porque digamos el folclore más popular que tenemos es de los años 60 y todavía estoy hablando de algo muy actual porque antes también hubo cosas entonces digo necesitamos encontrar un idioma musical más actual y quizás no está solamente en lo que llamamos folclore digo llamamos porque gente como Charlie ha sabido decir cosas desde otro género y muy nuestras también y me parece que esa esa sensación de dolores de gente que vino de guerras que perdieron todo en Europa en el mundo digo que no tuvieron otro espíritu que la sobrevivencia acá en esta tierra en este pedazo de país gigantesco y entonces claro si venía una comunidad supuestamente siria y estás con los galeses abajo y ellos los barcos que se les hundieron los piratas que hubo en el sur no hubo nunca una comunión profunda de todos los argentinos que somos hijos y descendientes de todos ellos lo del perdón que dijiste pedir perdón hacer mucha ceremonia venimos arrastrando esas historias antiguas y además eso una que hace constelaciones familiares que Juanita te quiero decir en el libro tengo dos capítulos excepcionales de constelaciones a través de una gran mujer que es para mí una chamana del centro Hellinger de México Angélica Olvera de Malpica que las dos nos conocimos en circunstancias muy especiales en el centro Hellinger de acá y ella conocía mi trayectoria de horóscopo chino en México yo no podía creer que tuviera todos mis libros mi colección porque tiene una escuela primaria secundaria y universitaria donde utilizaba utiliza el horóscopo chino para ver los arquetipos de los alumnos de cada año y ver si son búfalos si son tigres entonces ella le ayudaba muchísimo a poder conectar con la parte positiva y negativa de esos chicos con ella se nos ocurrió hacer un capítulo fascinante que es Astrología China y constelaciones porque también quienes son tus ancestros con el signo chino influencian muchísimo en el ADN a los que nacen y las características que tienen y los problemas que tienen y después quiero mencionar y mandarle un beso a chiquita que la extraño y la quiero y siempre he venido a los almuerzos conocí en esta mesa a Gabriel Vinderola que es un científico del CONICET con el cual me fascinó porque habló de microbiota empezó a hablar de todo lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo de las bacterias de la cantidad de nuestro estómago cómo nos podemos defender si comemos qué cosas no nos enfermamos nunca y el de onda cuando terminó el programa me dijo Ludovica me encanta lo que haces yo digo a mí me gusta lo que haces vos y escribió un capítulo sobre microbiota fascinante antes de la pandemia porque ahora todo el mundo está interesado en los virus en la bacteria en todo esto pero es realmente un libro que trae y hablando de eso vos tuviste problemas de salud ¿no Sole? el año pasado el año pasado creo que tiene que ver con esta crisis primero me gusta correr yo corría porque ahora estoy abandonándolo un poco estoy dedicándome más a descansar cuatro veces por semana ocho kilómetros qué bien sí admirable cantaba por el campo siempre y bueno me quebré el pie en el metatarso pero yo no me había dado cuenta corriendo se llama quebradura por estrés por estrés claro y no me había dado cuenta y así me subí al taco y subí a cantar me dolió un montón el tiempo parece como un guince fuerte y después cuando te das cuenta es terrible después no podés caminar estaba así ¿yeso o no? bueno no, nada, nada, nada era reposo pero yo no lo estaba haciendo hasta que después lo tuve que hacer tres meses bueno empecé con problemas en la voz no me podía expresar o sea, para mí hablar era difícil qué fuerte eso el no poder decir o sea, cuánto dice el no poder decir pero aparte para una persona como yo que se la pasa hablando se la pasa cantando cantando aparte yo lo digo todo yo no soy una persona que se guarda yo con cualquiera hablo todo y no podías decir pero no es que no lo podía no es que nunca encontré que bueno obviamente empecé terapia empecé clases de canto de nuevo o sea, como todo como a reiniciar la máquina bueno buenísimo me hizo súper bien sí y bueno me tuve que hacer unos estudios bueno me dio la intolerancia al gluten que también tuve que cambiar la alimentación yo vivo en Santa Fe donde vivo yo también hay un montón de cosas que uno se pone a pensar el agua no es el agua nosotros la tenemos que ir a buscar a una cooperativa yo tengo agua de pozo porque vivo en el campo sí pero cuando la analizan tiene altos niveles de arsénico entonces hay que ir a buscarla a una cooperativa todos vamos con los bidones es muy loco y estamos en una zona rural de agua donde no escasea el agua como en Córdoba exactamente claro entonces es como que empecé a cambiar la alimentación empecé a cuidarme y también bueno a bajar un poco un cambio porque tiene que ver con mi forma de vida yo siempre me creí una gringa poderosa tirando un carro cada vez se subía más zapallos y no me importaba porque yo total mientras yo aguanto hasta que un día eso es de mona eso es de mona sí yo prefiero no confrontar y bancármela hasta que un día el cuerpo me dijo no no puedes hacer lo que te gusta hacer que es lo que además hace que el carro tenga todos esos zapallos y esto fue a final del año pasado en medio de la grabación de este disco por eso se demoró no pude seguir grabando porque iba al estudio y me paraba frente al micrófono y no podía cantar wow fuerte y yo dormía la siesta y me callaba la boca y eso me angustió un montón me angustió un montón pero como soy terrible yo toda la o sea yo me puedo acostar con el llanto más grande de la vida a la noche o sea viste pensando lo peor del mundo pensando que se viene el mundo abajo y se ríe porque sabe de lo que hablo y al otro día yo me levanto y yo soy como esperanzadora para adelante es increíble y eso se lo debo mucho creo que a mis antepasados porque mi bisabuela que vino de Italia en el vino le habían dicho que venía a la Argentina a hacer la América claro próspera y todo claro habrá tenido ella vino a los 17 años se le cayó un zapato en el mar cuando venía se que llegó descalza de un pie acá y los parientes que la esperaban en vez de de acogerla como debería la tomaron como sirvienta hacía tres meses que no lavaban la ropa para que ella se la lave no claro y fue una mujer y no había lavarropas nada olvidate ella igual contaba que lavaba la ropa en el mar Adriático tenía que caminar 15 minutos a pie para llegar al mar Adriático y ahí lavaba la ropa con las piedras y eso bueno mi bisabuela que es la se llamaba Laura ¿la conociste Laura? sí ella se murió muy cerca de mi cumpleaños en el 97 yo tenía previsto hacer un show para toda la gente y fui a cantar igual porque mi abuela me dijo la nona hubiese querido que cante pero era una persona muy alegre y muy para adelante ella se hacía su quinta hasta las 90 y pico hizo su quinta detrás de la casa muy trabajadora bueno como la mayoría de los inmigrantes que han venido pero a mí lo que me quedó de ella es eso que ella cantaba es fanática de Maradona de Boca del boxeo se quedaba hasta cualquier hora muy sabia muy sabia y somos muchas las mujeres descendientes de esta familia tuvo 66 bisnietos no somos 66 y siempre fuimos una familia muy católica la hermana se casó con un evangelista entonces eran como de las dos religiones muy fuertes pero nosotros íbamos a misas siempre a los molinos donde todavía los bancos cuando yo era chica me acuerdo que se separaban hombre y mujer mirá que cambio a mí me encantaba ir porque el coro me encantaba como cantaba y íbamos por un encuentro familiar porque no podíamos comer todos en la misma casa por la cantidad que éramos entonces estábamos ahí mejor encontrémonos en la iglesia ¿sabes? ahí lo íbamos a la lona claro hay dos libros que yo recomiendo Amoray lo leyeron porque a mí me me conmueve todo esto porque también vengo de familia italiana española alemana con todos los sufrimientos que estás contando que uno es El mar que nos trajo de Griselda Gámbaro ay de la Gámbaro y otro es mamá de Jorge Fernández Díaz cuando cuenta la historia de su madre viniendo lo que le pasó a él a su familia viniendo de España y de Asturias está tan bien contado que yo creo que esa es la Argentina que no logra fusionarse porque tampoco el 9 de julio de 1816 la Argentina de hoy no existía fueron 11 diputados había 11 provincias en esa jura de independencia y se robaron la declaración mirá que mal karma para la lo digo pero es muy profundo porque ahí empieza el robo de la legalidad de un hecho histórico el robo del siglo o sea estás con una declaración de la independencia la traen a Buenos Aires en una carreta y los cuatreros la roban y nunca aparece no está legitimada no está legitimada es muy profundo el tema es mucho más de lo que la gente se imagina eso y a partir de ahí Artigas ya había hecho una independencia en el año 1815 en Concepción del Uruguay con el litoral con una provincia con Santa Fe con una de Salta pero nunca en la Argentina lo que hace uno el otro lo suma si no lo resta o lo hunde todo está mal es como el albañil que viene después de una obra en tu casa y te dice no, hizo todo mal hizo todo mal eso yo creo que únicamente con una clonación extraterrestre nos pueden clonar no, lo digo profundamente no, lo que te quiero decir no, lo digo en serio sino que crees que tenemos una solución yo creo yo creo profundamente hay algo hay algo en el ADN nuestro que Argentina digo argentinos y me incluyo porque amo mi país que no se produce esa manera de poder realmente encontrarnos ¿no? lo digo desde una aleación claro entonces digo cuando hay una clonación extraterrestre es que también perdimos nuestro rumbo cósmico las culturas que miraron más a todos los cambios que hubo a través del cielo con eclipses con equinoxios con solsticios que fundaban sus ciudades cuando estaban bien aspectadas nosotros hicimos algo casi por una obligación para que San Martín pudiera liberar Chile y tuviera una cosa pero no se estudió una carta natal y lo cósmico tiene mucha influencia en la tierra y eso eso es lo que yo hago qué loco que nos le hayamos dado prestado tanta atención a lo que son nuestros pueblos originarios de toda la Argentina que estaban tan conectados con el universo ¿no? bueno básicamente se los eliminó es un gran pecado es una gran falta nuestra porque además estaban evolucionadísimos los guaraníes los mapuches ni hablemos los mayas estamos hablando de un continente entero Juanita y les quería comentar que estoy armando el documental de mi vida ¡ah! ¡apá! ¡qué lindo! y el origen o sea porque es muy muy movilizador para mí pero tiene que ver mucho con la idea de esta fundación espiritual de la Argentina ¡qué lindo! sí y lo estás armando y lo estás organizando y también tenemos Movistar Arena sí bueno mañana están todos invitados festejo mis 40 años presento el disco por streaming por streaming o sea yo lo pensé otra vez me encanta festejar me encanta sé que no son momentos le digo a la gente porque digo no esto no es falta de sensibilidad sino yo como Horacio Guaraní decía es una obligación ser feliz y nosotros tenemos que encontrar siempre estos momentos y yo lo encuentro en este festejo en estas canciones así que mañana 21, 30 horas Movistar Arena se meten en la página el que todavía no tiene la entrada por Movistar Arena en la página Movistar Arena perfecto y ahí me pueden encontrar y vamos a ver qué hacemos porque va a haber una fiesta después va a haber una fiesta no solamente que voy a cantar no les propongo solamente que me escuchen sino que compartan conmigo un momento invitados a tu cumpleaños claro como hubiese sido si no pasaba todo esto yo me casé y el último en todas las décadas que se festeja cuando cambias de década mañana es un festejo después va a ser otro 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 yo te invito el 4 de diciembre a que festejemos también tu cumpleaños ahí pero yo voy pero ya pero después estamos en el 4 de diciembre vamos todos todo el mundo hace lo que quiere hace un despliegue escénico da un poema recita algo y se van a dar cuenta de lo que es genuino y fundacional sin prees que lindo y el último corte el de quien dijo con Cani García si habla del hilo rojo que es maravilloso la leyenda anécdota no se bien como es en realidad es una idea de Joaquín Cambre que fue el director Cani estaba está en Miami yo estoy acá dijimos como hacemos un video en plena pandemia que no que no nos remita a la pandemia y me encantó cuando tomó la idea del hilo rojo de las almas gemelas pero también tiene otro significado en la cultura asiática tengo entendido y si porque ellos son yin yang o sea para ellos la dualidad ahí tenemos las imágenes bueno esto es en el campo en amstron santa fe me gusta que contas donde lo filmaste por la pandemia y ella está en Miami pues se ve las palmeras detrás pero la verdad es que estuvo muy buena la idea de unir como a dos mujeres el yin yang si muy fuertes bueno yo no se si soy tan fuerte como ella ya pasó también cosas muy difíciles en la vida si multipremiada en los Grammys es una mujer super querida en el medio y para mi es un orgullo poder cantar con ella esta canción que también produjo Juan Blas ya que estamos y le mandamos otra vez le mandamos otra vez ahí está quiero quiero darlo todo a cada instante pueda que mañana sea tarde para recordarte lo que siento por ti esa hija no es parecida a la más chiquita pero no no sabía que iba a haber una nena porque yo la verdad es que llegué o sea me enteré sobre la obra obvio que mis hijas hubiesen querido estar porque las dos quieren que las siga en TikTok para tener pero si son bastante inquietas yo creo que alguna de las dos va a tener pero cantan la chiquitita tiene 7 años y estudia canto y piano y quiere o sea me lo pidió ella es muy graciosa lo que pasa es que todavía no la podemos sacar ni de la cama como muy pegada a mi nunca o sea nunca me amaron tanto o sea es sorprendente bueno ya lo vas a vivir cuando cuando tengas como otra relación con tu nena pero yo decía antes te escuchaba decía con los hijos nacen los miedos verdaderos miedos pero también nace una fortaleza o sea yo me empecé a salir de gira obviamente era muy difícil para mí tomar la decisión de ser mamá porque porque soy artista y porque llevo una vida muy de nómade y mi marido es como más estructurado es como él no y yo soy siempre la que digo lo que se hace y aunque me diga que no que es una canción que te digo también no lo puedo controlar es más allá va más allá de mí y bueno encanta porque Sol le habla y le habla luego como a ella porque la empatía hay empatía total ella también es mona yo a Claudio que es mi chancho que es el que hace todas las fotos de mis tapas y videos y todo también está entregado con una mujer mona es estructurado y todo y bueno se divierten mucho yo también soy chancho pero no me diría estructurada bueno el ascendente hay que ver que ascendente tenés a qué hora naciste a las 3 y cuarto de la mañana de la mañana de la madrugada de la madrugada tenés ascendente tigre eso es lo que te hace me quedo tranquila que nunca me ha dicho que sos chancho no tenés más personalidad tigre después de los 30 uno es más el ascendente que el signo no tengo un montón más que 30 no importa después de los 30 años tengo tigre caballo no soy tigre o sea esta altura me dio súper tigre que sí veo más tigre pero lo manual es de chancho mirá chancho de agua desde el 83 sí de agua yo soy perra de agua no soy perrita como mi mamá me encanta mi hermana es perro también sí y mi mamá también re lindo carácter si muy fiel y no y defienden sus cosas sus crías son perros manada como decían en el entorno y vas a hacer teatro virtual ay sí cántame eso estoy muy contenta porque es una obra que hicimos el año pasado y que empezamos este año y no pudimos seguir se llama La fiebre la dirige y la escribió Mariana Chaud que le mando un beso genia genia total y bueno y vamos a hacer una función el 14 el miércoles 14 este miércoles desde el teatro en vivo se pueden comprar las entradas por alternativa teatral y después hay una charla es a las 9 ok y después cuando compras tu entrada te mandan también un link para una charla con el público después de la función sí con Mariana y conmigo la obra es un monólogo que es la primera vez que hice yo sola y la obra es muy hermosa es como estoy chocha que voy a actuar y que voy a hacer esa obra que me gusta tanto en NUN la hacemos desde ahí qué lindo sí hermoso entonces todo el mundo en alternativa teatral compra la entrada y tiene la posibilidad después de tener una charla con Mariana la directora y con Julieta la actriz que está aquí maravilloso vamos a ir a esto iba a decir un corte pero no vitalgen es el colágeno hidrolizado que revolucionó la piel de las argentinas su fórmula combina 10 gramos de colágeno con 500 miligramos de vitamina C y una fórmula anti-age que aporta firmeza y regenera las células de la piel en octubre aprovechará super promo por el mes de la madre en farmacias de todo el país o en su tienda online vitalgen piel sana y joven desde el interior se viene el día de la madre y en la cardeus creemos que hoy más que nunca se merecen un regalo super especial la cardeus es tradición de calidad mira en la cardeus creemos que este día de la madre se celebra hoy más que nunca regalá con hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés que empezás a pagar el año que viene y envío gratis la cardeus es tradición de calidad y vamos a ir a un corte y enseguida volvemos en el próximo bloque tenemos a Juani con los Totora y a Jim Express con la Pepa está re loca no sé cómo dijo sí, descocada descocada Pepa descocada ahí volvemos enseguida gracias Pepa está re loca hoy es domingo no hay compromisos con el reloj porque hoy hoy es domingo no hay nada mejor está con vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón aunque tengamos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón mandale un beso gracias ahí está si estábamos acá tipo charla de de mujeres quedamos todas las mujeres en la mesa y tenemos estamos las mujeres porque Juan y los Totoras están con nosotros del otro lado así que arranquen muchachos cuando quieran dale Juanita así buen provecho ando sin búscate pero ya tú lo ves lo único que quiero es aparte ando dando vueltas para verte otra vez tan solo quisiera encontrarte eres la verdad que pretendo conocer la niña más bonita del mundo pienso en esos besos que no he vuelto a ver quiero en el amor del ayer con esas ganas de volverte a ver solo con un beso me enamoras solo con tu respirar me sofocas haces que la vida quede en un instante haces que el amor desmiente y vuelva a encontrarme solo con un beso me enamoras solo con tu caminar me provocas hoy no puedo detener esto que siento no puedo disimular todo lo que te quiero arriba todo el mundo ando sin búscate pero ya tú lo ves lo único que quiero es amarte ando dando vueltas para verte otra vez tan solo quisiera encontrarte solo en mi canción me pregunto dónde estás nunca digo nada al respecto preso de esos besos que lejos hoy están solo en el recuerdo que te con esas ganas de volverte a ver solo con un beso me enamoras solo con tu respirar me sofocas haces que la vida quede en un instante haces que el amor desmiente y vuelva a encontrarme solo con un beso me enamoras solo con tu caminar me provocas hoy no puedo detener esto que siento no puedo disimular todo lo que te quiero solo con un beso me enamoras solo con tu respirar me sofocas haces que la vida quede en un instante haces que el amor desmiente y vuelva a encontrarme solo con un beso me enamoras solo con tu caminar me provocas hoy no puedo detener esto que siento no puedo disimular todo lo que te quiero y sigue, sigue, sigue arriba todo el mundo a sus casas vamos, vamos procuren otros brazos sentir tu calor inventen otras bocas sentir tu sabor inventen otros cuerpos tocando tu piel y yo sé muy bien no te olvidaré el amor es así llega de repente y nos va haciendo confundir te has clavado en mí no sale de mi mente y siento que voy a morir y dice fumállate ahora borra los recuerdos que quedaron de los dos estarás sola te arrepentirás al darte cuenta que no estoy hoy día todo sigue tu camino sin pensar que un día vi el amor de tu vida y cruza esa vuelta es como si todo fuera solo una ilusión no te des vuelta más de sentimiento y te penetras y otra pasión hoy día todo prometo no lloren y no intentarte convencer que un día yo te amé samba, samba, samba samba, samba en otros brazos sentir tu calor inventen otras bocas sentir tu sabor inventen otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Y te has grabado en mí No sale de mi mente Siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Y cruza esa puerta Que es como si todo fuera solo una ilusión Y no te des cuenta Mata sentimiento y detrás de otra pasión Olvida todo Profeto no llore ni no intentarte convencer Que un día yo canté Y márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu amor de tu vida El amor de tu vida El amor de tu vida Cruzas esa puerta Y es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta Mata sentimiento y detrás de otra pasión Olvida todo Profeto no llore ni no intentarte convencer Que un día yo te amé Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien, marita! ¡Bravo! ¡Bien, marita! ¡Bravo! ¡Bien, marita! ¡Gracias! ¿Cómo bailaste, Juli? Bueno, sí Lo más cerca que estuvimos de una fiesta Esto es lo más cerca Yo lo di todo porque siento que... ¡Aquitada! Agitada No hace nada como la cumbia Conmiso ¡Muy bien! ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Chicos, están allá, ¿no? ¿Ya se fueron? Bueno, ahí está, felicitaciones a todos, bravo. ¡Qué bueno! ¡Qué buena fiesta, sí, sí! ¡Qué lindo! Es importante en este año también divertirnos un poco. ¿Y la pasan bien entre ustedes? Sí, es un viaje de egresados que no termina. ¿Puedes entrar manos? ¿A veces se pelean o no? No, vos sabés que somos muy amigos los tres y a veces la gente me pregunta, ché, es difícil laburar con tu hermano. Bueno, vos tenés experiencia. Hola. Y yo les digo, claro, y yo les digo que no. Por eso te pregunto. No, 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 la verdad que no. Para mí es una fiesta, una alegría. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ahora, para que bajen las palpitaciones, el coso cardíaco, nos vamos a ir a Jim Express, que tiene... ¿Para qué cosa? ¡Ahí estás, peposa! ¡Ahí está el aire! ¡Hola! Estoy haciendo estas pepas descocadas. ¡Hala, pepe pipi! Porque son pepas que hay que comerse después de los 40. ¡Ah, bien! Bueno, tengo un par de años sin comer esos, entonces, ahora. ¡Ay, no te hagas ahora la joven, Juana! Te falta re poco. ¡Obvio, ya mañana! Te falta re poco. Así que estas son para la Sole, que mañana es su cumpleaños, y que además son gluten free. ¡Ah! ¡Sin gluten! ¡Sin gluten! Exactamente. Así que se las vamos a dedicar a Elia. ¡Perfecto! Se las podés regalar, porque así mañana las lleva el Movistar Arena. Sí. Y las reparte con el equipo. Totalmente. Bueno. Me las voy a comer solo yo. ¡Y es! Esa es la actitud después de los 40. Me las voy a comer solo yo. Solo yo. Un reparto más nada, pero posible. Y ya te veo con esa actitud, a vos, Sole. Te veo con esa actitud. Si nos hagan fuera de contexto, Jimena, por Dios. Jimena siempre va sacando. Va derecho al meme esto. Esto va a ser un meme. Y ya está. Te veo como que estás como con un cuerpito nuevo. Estás como con cosas nuevas. No, no. Yo toda la vida me fui al pasacante. Antes viste abajo el poncho estaba todo eso. Y abajo las bombachas de gaucho, que era como una cosa... Una vez te cuento, compré en un aeropuerto de Mendoza una escultura mía. Me había hecho un culo así. Mira, hay una caricatura. Y digo, ¿esta soy yo? La compraste para sacarla del mercado. La compré y la puse. Sí, totalmente. Muy bien, Sole. Muy bien. Y ahora te sacaste el poncho, te sacaste la bombacha, te sacaste todo. No, no, no. Una de las bombachas, la otra está todo. Claro, claro. Bueno, siempre es bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a arrancar con esta pepa, porque yo me voy por las ramas. Sí, igualmente te voy a decir algo a vos, Juana, que está conduciendo la mesa. A ver. Me contó un pajarito, que la señora Mirta Legrán, a la cual le mando un beso enorme. Como cambiás el tonito de vos cuando hablas de la señora Mirta Legrán, ¿eh? Se divierte mucho conmigo, así que si vos tenías el gusto de echarme cuando te vayas, lamento decirte que besito. Besito en la frente, Juana. Pero no va a ser posible. Así que vamos a las pepas. Tengo acá, mirá, coco, una taza de coco. Ah. Acá, coco, coco, el coco que quieras. No me empiezas a preguntar si coco orgánico, coco no sé cuánto. Coco, el que quieras. No, rompan los cocos, decí. No, rompan los cocos, hacete el coco, hace lo que quieras. Eso te haces vos, el coco, siempre, ¿eh? Con tus recetitas. Es lo único que puedo hacerme, hacerme el coco. Una taza de azúcar común, mascabo, orgánica, la que te guste. Ah, ¿qué te querés adelantar? Ahora no me dejas preguntarte. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ok. Así que le voy a agregar a esto un chorrito de esencia de vainilla. Perfecto. Y tengo acá un huevito y una yema. De campo. De campo, obvio, de campo. Vamos a mezclar todo esto. Va a parecer que no se une nunca, ojalá se una. No se une nunca, pero se hidrata. Como el coco empieza a hidratarse, el coco empieza a ser feliz. El coco empieza... ¿Viste que ahora los cocineros hablan todos así? El coco se pone feliz, el coco se pone alegre, se humedece. Bueno, entonces... ¡Epa! Se humedece el coco. Se humedece el coco. ¡Ay, Juanita! Te haces el coco y te lo humedeces. ¡Bien! No te voy a contestar porque eso escapa ya de mis posibilidades. No, tiene que estar hidratado o no. Sí, obvio, hidratado siempre. Le vamos a agregar a esto dos cucharadas de maicena gorditas. Y ahí ya está, fuiste. Que esto es sin tag, obviamente, así que lo pueden comer perfectamente. Bueno, y vamos a formar una mazita con esto, una mazita. Una vez que se formó la mazita, voy a hacer, mirá, bolitas. Estas pepas no pueden ir con, a diferencia de la masa normal, con el dulce al horno, porque te van a quedar, si no, muy despachamadas. Ok. Entonces, bolita, 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 la asadera enmantecada, dedito gordo, hidratado, adentro. ¡Epa! Adentro. Bolita, bolita, bolita. De edito, adentro. Sí, pongo. Ahí está, perfecto. Y hay que quedar el centro hueco. Ok, el centro hueco. Porque después vas a ver lo que va a pasar con el centro hueco. Me voy a ir al horno aproximadamente, en un horno de 200 grados fuerte, 10 minutos nomás, porque te van a quedar como rocas secas tremendas. Una vez que el hueco se cocinó, te quedan así, ¿ves? Mirá, pepas huecas de coco sin harina. Ah, y se inflan un poco, ¿no? Un poquito, pero muy poquito, por el huevo es, ¿viste? El huevo te infla. Voy a cortarlo un poco. Voy a cortar la partita. Mi manga con dulce de leche, porque hoy es el día de dulce de leche, no nos olvidemos. Es verdad, es el día del dulce de leche. No nos olvidemos, Juana. Centro de dulce de leche, gordito, gordito, dejo de presionar, levanto, gorrito, 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 dejo de presionar, levanto, gorrito, gorrito, levanto, gorrito, gorrito, gorrito. Así, y vamos rellenando todos los huecos de la pepa. Ojo, esto tiene que ser dulce de leche de repostero, porque si no te vas a acordar de mí, muy mao, porque te van a quedar como desparramadas. Una pepa desparramada no está bueno. No. No, y menos después de los 40. Muy bien. Aro, 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 aro. Muy bien. Y ahora tengo acá un poquito de chocolate, pero esto es a gusto, ¿eh? Ok. Si querés rociar las pepas con chocolate para darle como un toque, el chocolate también siempre viene bien después de los 40, porque te comes un chocolate y no necesitas nada más. Después de los 40 estás diciendo que te viene bien casi todo. Claro. O sea, ya. No ponés mucha traba. Después de los 40 te viene bien todo, es verdad. Es verdad. La verdad que si no le haces asco a nada. Le vamos a poner las pepas acá y estas son para las soles, chicos. Gracias. Perfecto. Nadie las toque, no se abalancen arriba de esto. Y para el resto de los mortales que estamos acá. Muy bien. Ahí van. Miren cómo disfrutas solo comiendo las pepas. Bien. Gracias, Jimenita. Muy bien, ¿eh? Bravo. Sabías que toda la línea de Pantén se reinventó por completo. Ahora con su nueva fórmula multivitaminas, provee, nutre tu pelo para que crezca largo y fuerte. No importa si lo tenés lacio o con rulos, hay un Pantén para cada tipo de pelo. Así que ya sabés, no lo cortes, repáralo y reinventate vos también. Descubrí el nuevo Pantén con multivitaminas, porque un pelo Pantén dice, yo llego más lejos. Hacer realidad tu sueño con Casas Montreal. Comprá hoy en cuotas fijas y en pesos. Casas aptas para planes procrear y créditos hipotecarios. Entra a casasmontreal.com.ar y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. Porque con Casas Montreal vos podés. Casas Montreal, la empresa de steel framing más grande del país te permite hacer realidad tu sueño. Tu casa con corazón de acero y paredes de ladrillos. Únicas con certificación ISO 9001. En cuotas fijas y en pesos. Aptas para créditos hipotecarios y también para nuevos planes procrear. Con Casas Montreal vos podés. ¿Estamos bien por acá? Perfecto, bien. Laboratorio Eina presenta Natulib, la línea más completa de suplementos para cuidar tu salud. Mira. Llegó Natulib, la línea de suplementos para cuidar tu salud. En invierno reforzá tus defensas con vitaminas en comprimidos o polvo para diluir en agua o triple inmunidad. Una fórmula potenciada de vitaminas C, D y zinc. Conseguílos en farmacias o en su tienda online. Natulib, la línea natural para estar bien. Bueno, y Juli, contame ya, porque me dijiste Peliculón que se estrena. Peliculón. Peliculón. Total. Se llama Tengo Miedo Torero, basado en la novela de Pedro Lemebel. Es una película que quiero mucho, que fui a participar el año pasado a Chile. La dirige Rodrigo Sepúlveda. Bueno, allá ya se estrenó y Lemebel es un genio. Proser, directamente allá. Performista. Un artista así muy de ruptura y que fue muy, muy, muy importante. Y creo que la película también va a tener mucho significado en Argentina porque las historias de Latinoamérica son muy similares. Están todas conectadas. Y bueno, la película es una historia de amor entre una travesti que hace Alfredo Castro. Ah, yo creo que es Alfredo. A otro nivel. O sea, lo que hace es un nivel de sensibilidad. Gran actor chileno, gran, gran. Gran, increíble. Un profesor en el teatro. Y un joven guerrillero es en la dictadura pinochetista, en el momento del atentado a Pinochet. En el cajón del Maipo. Sí. Ahí. Sí. Bueno, en ese contexto se desarrolla esta historia de amor que es muy hermosa, así que se estrena el 15 de octubre. ¿En dónde? En Cinear. Ah, perfecto. En la plataforma Cinear. Sí. No tengo bien en claro. Después lo voy a decir así lo ponen, no sé. Pero creo que hay como un estreno y después está en, sí, como, claro, en el canal y después en la plataforma. No sé bien cómo es el camino. Bien, perfecto. Gran, gran. La van a poder ver. Yo admiraba mucho a Pedro Lembel, falleció ya, pero gran. Así que, y Tengo Mío Teorero es un libro que él escribió. Así que, el que pueda y tenga la posibilidad, no solamente de leer a Lembel, vea la película Tengo Mío Teorero por Cinear. Así que, gran estreno. Muy bueno, Juli. Y, ¿qué más? ¿Quieren mostrar sus looks? Sí. Por favor. Bueno, Rafa, ya que dijiste sí. ¿Hablaste? ¿Hablaste? Ah, acá. Siempre que lo elegí yo. Allá atrás. No, tienes que agradecerle a que él eligió a los looks también. ¿A qué jurado? Porque yo le olvidaba. Ah, claro, de verdad. Sí, porque hice votación, hice votación de looks. Los zapatos son de Justo Sadía, el vestido de oficial buquet. Y, bueno. Gracias. No tengo accesorios, nada. Divino, divino. Qué bien. ¿A vos? Sole, pase Sole. Voy yo, que no es mi fuerte, pero bueno, vamos a hacerlo. Igual le quiero agradecer a Brava Shops por el look. Los zapatos son de atar. Maquillaje Gigi Parolin. Y todo lo que es el cabello. Damián Bricio, que le mando un beso gigante. Que debe estar mirando. ¡Bravo! Lo hiciste mucho mejor que yo, Sole. Luli, vaya, dije Luli. Muy bien, Luli. Hay dos sex symbols en la Argentina. Luli Salazar y la espiritual soy yo. Bueno, este look que tengo de ropa es de Loren. Loren. Los zapatos en liquidación, en algún lugar, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Todo este look. Me maquilló, me peinó, me produjo desde tempranas horas. Mariana Paz, querida. La quiero mucho. Le mando un beso. Y, bueno. Catunera como soy. Acá estamos. Bien. Qué linda. ¿También? Por supuesto. Bueno, yo en realidad voy a agradecer a mi mamá que me planchó todo. No. Y es todo mío. Pero hoy me di cuenta que no tenía cinturón, así que mi papá vino de la plata y me trajo. No. Qué amoroso. Esos detalles de los papás que se hacen miles de kilómetros porque el nene se olvidó el cinturón. Lo amamos. Lo van a hacer. Que apostó a sus hijos para que hagan lo que desean, lo que aman. Y ahora voy, ahora voy. Sí, ahora voy. Sí, iba a hacer otra cosa, pero ahora voy. Perfecto. Y yo, para mi abuelita, que a ella le encanta que haga todo esto, un auténtico Bogani con medias, todas transparentes, muy lindo, todo de jean. Así que, por Bogani. Bravo. Ahora sí, tenés un show ahora en breve, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Dos. Dos, a falta de uno o dos. Qué lindo decirlo. Está buenísimo. Pero, bueno, hace, no sé, 15, 20 días tuvimos la oportunidad de ser la primera banda de Capital de hacer un autoconcierto. Sí. Algo, le contaba a Racina Sol en el corte, algo extraño, pero lindo, en fin. O sea, creo que fue la primera vez en mi vida que me puse contento porque me tocaron bocina. Porque los aplausos son las bocinas, la real. Pero por lo menos nos acerca un poco a lo que hacíamos. Y toco el 30 de octubre en el Autocine de Nordelta. Perfecto. Y el 31 en el Autocine de Mandarin Park y de mis amigos de Bayside, ahí en Punta Carrasco. Pero esto, ¿la gente cómo hace para conseguir las entradas? Tener dos vías, digamos, el PA, el sonido enfrente y la FM. Ah, el PA también lo tienen. El PA también, porque la gente de los segundos temas estaba en la ventana sentada. Claro, quería escuchar el aire. Claro, estaba en mar, en el techo. Y entonces, y Sole, vos, mañana... Yo mañana frente a una cámara por streaming en Movistar Arena, pero bueno, frente a una cámara. Pero feliz porque creo que es un show que yo esperé mucho tiempo. Primero, porque voy a cantar 14 canciones inéditas. Inéditas. O sea, muchas de esas nunca las toqué en vivo. Acá está el disco. Exacto. Con gran parte de mi banda, con unas visuales increíbles. Es un show que venimos preparando hace mucho tiempo, o sea, que tiene mucho trabajo previo. Y que espero después de esto poder hacerlo con gente. Y además, tu cumpleaños, tu cumpleaños, ¿eh? Mucho para festejar, ¿no? Bueno, yo soy la persona que celebra siempre. Yo soy, la verdad es que en ese sentido, no... Cada día para mí hay que celebrarlo. Para mí también. ¿No? Qué bien. Bueno, y para todos mis invitados tenemos los relojes Seiko, muy lindos. Y este es para Sole, que le tocó. ¡Guau! 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 ¡Qué relojito! Muy lindo. Muy bien. Así que todos tienen y brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Con más de 130 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.escorihuela.com Bueno, ¿y por qué vamos a brindar cada uno? ¡Uf! Por aquí y ahora, que siempre es importante para poder proyectarse, y yo brindo por esta refundación espiritual de la Argentina. Te voy a decir eso. El 4 de diciembre, entonces, ¿a dónde vamos? En Ojo de Agua, no, ¿no? ¿Listo? Vamos todos para allá. Sí. Con baldes de agua también, por sí. Sí. ¿No? Sí. Vengan con baldes de agua. Y nosotros, y esto les digo en serio a todos los argentinos, si no pueden llegar, porque vamos a pedir que se abra todo el país para que todo el mundo pueda llegar sin problema, ¿no? Sí. Lo pueden festejar y celebrar con su pensamiento, una meditación, una vela, donde estén. Claro. Es por todo el país y por la Argentina. Bien. ¿Juani? Yo voy a brindar por las dos guerreras que tengo en casa, por Vicky y por Emma, que las amo mucho y ojalá que estemos bien los tres. Bien. ¿Juli? Brindo por nuestros hijos, por el futuro, por el amor y porque pronto podamos estar todos mejor y la gente que la pasó peor y que la está pasando mal pueda reubicarse y volver un poco a tener un poco de calidad de vida. Bien. ¿Sole? Por los bomberos, por los médicos, por todo el personal de salud y principalmente por la gente que nos está pasando bien en este momento. Por la que no tiene trabajo, la que no tiene hogar, la que ha perdido muchos seres queridos en estas circunstancias por toda esa gente. Bueno, yo brindo por todos ustedes. Gracias. Muy lindo. Muchas gracias. Y voy a brindar también, especialmente hoy, por mis hijos, que los amo mucho. Así que, nada. Salud. 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 Que no falte. Llegamos. Y un beso muy grande y me despido hasta la semana que viene si la Pacha lo quiere. Hasta luego la semana que viene. Nos vemos. Chau. Quiero ver a tu sonrisa sintiendo la brisa y ver tus ojos el color del mar. Una mesa en familia, mi Rosa María.